Y en la evidencia, en material audiovisual, sumo que el aprendiz Andrés Felipe, ¿tu apellido cuál es Andrés? Andrés, ¿cuál es tu apellido? Andrés Felipe, Valencia. Andrés Felipe Valencia Marín. Andrés Felipe Valencia Marín está participando en la sesión por medio telefónico y también por medio de otros días se está accediendo con él para dar la formación. Bien, compañeros, bueno, entonces, entonces para hoy teníamos una tarea, ¿cierto? Entonces la tarea estaba dentro de anidar, la idea era que anidáramos condicionales, ¿cierto? Partes de condiciones. Entonces la tarea que estábamos proponiendo era que le hiciéramos, como cada uno de nosotros, garantizáramos la fase de análisis y desarrollo e implementación, echar el código, que se desarrollara por nosotros y hoy, la clase de hoy, pues hiciéramos correcciones de pronto en ese anidamiento, si estaba bien o no estaba bien el anidamiento. Entonces, bueno, compañeros, bien, hicieron la tarea, espero que la hayan hecho, ¿sí? La tarea de ir a ir a ir a ir a ir al proyecto, el proyecto que era de madera, ¿cierto? Entonces el proyecto de madera, por ejemplo, proyecto mueble, proyecto mueble, si no estoy mal. Bueno, compañeros, en el proyecto mueble se lo habíamos dejado como algún tipo de análisis, una hoja de características, si no me acuerdo mal, se les había hecho una proposición y es a donde la coloqué. ya ni me acuerdo dónde les dejé la tarea o sea como la gráfica esa gráfica no sé dónde la deje la gráfica de esa tarea y está entonces bueno compañeros venga venga alguien quien quiere participar con ese proyecto por proyecto muebles de lo que se dejó la formación pasada alguien desea participar empezar como a mostrar qué fue lo que hizo y a ver si de ahí empezamos a mirar qué puntos buenos están qué puntos malos están se acuerdan que era una doble anidación compañeros y si a mí me salió sin ningún error y ahora no es para el único nico todavía no está quieto nicolás nicolás más bien y creo que los cursos de línea de idea y de paitón se los comparto hoy y mañana y hubo cursos de el curso de paitón hubo clase o información nicolás no no señor pues ahorita la ahorita hablamos de eso oiga trate de guardarlo por qué la idea es que yo los vea y también los otros aprendices los vea en estos cursos bien bueno les da vida entonces bueno comparto pantalla antes de que me la compartas venga ahora su portafolio y la vemos entonces y entonces ya no 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 es pero no no la subido pues primero quería que la analizará ah bueno listo presenta tanto representante de ella presenta la de la tareita que irá de muebles proyectos muebles vale pero eso donde lo deje lo dejen materias de apoyo formas ya va documentación compartida por el instructor y se los deje en pero esto no me puede dar permiso acabado así claro qué pena vale listo ya que hay está y eso es lo que yo hice acá tengo la primera clave espera 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 que ahí yo estoy que me pierdo ustedes ya están viéndolo a él si le están viendo él me pueden decir los señores entre ustedes yo no lo estoy viendo o sea luis creo que no estás compartiendo todavía la pantalla para todos ya pero listo ya sé dónde está entonces en el chat otra vez les comparto renuevan nuevamente el link de acceso entonces estaba compartiendo la guía de aprendizaje para desarrollar para desarrollar hoy si no estaba mal entonces la idea era como para atacar el análisis donde requerirá requerirá donde nos requieran si a hacer ciclos sanidad ciclos sanidad y soy sí pero ni a ver lo que ya es bien que ya lo pueden ver no sí sí listo ya perfecto entonces bien o sea todo desde un inicio estoy viendo decidiste hacer esto con paneles cierto la opción de paneles interfaces gráficas con el java x swing es una opción 20 es bien diseñado y seguimos más variables mueble sí y la variable es para de generación que es la opción opción bueno y color le metió una variable color adicional opción de colores déjamelo leer ahí a ver y entonces un momento está esperen estoy grabando yo no estoy grabando la sesión si estoy grabando la bien entonces bueno mueble sin mueble esto una costa entra y entramos que decíamos a él que le decíamos que que tenía que ser que tener que utilizar una herramienta acción o y que se tiene que utilizar la herramienta que era pero el perdón es y elevan y si va a construir un escritorio elevan y se tiene que usar la lija ahora los orbital la lija ahora roto orbital y tenía que salir un un mensaje por la interfaz gráfica y tenía que salir manizaje por control así entonces tenía que decir si la lijadora roto orbital bien perfecto y ahí mismo habíamos hecho otra intervención que creo que le diste perfecta bien mira y ya tiene un ciclo unifán y dado si tiene este en escena que está corta y que plantea así así estaba tratando de pues lo que trate de la perspectiva metodológica de pedagogía trate que la hicieran así que buscarán este doble y pan y dado bien hay que más a decir en la guía de estriamos espérame un momentico en la guía que decía la guía decía primero si el usuario elige el escritorio elevan y debe interactuar con el usuario mostrando un mensaje si elevan y está haciendo el escritorio con la lijadora roto orbital en los dos después decíamos el usuario escoge la opción o pintado la a cierto entonces cuando entramos a mueble 1 si muebles igual a uno debe haber otro condicional un condicional anidado a este sí o no sí señor y en ese condicional anidado que es la línea 29 la línea 29 de luís si ahí el estadístico ahí estaban tomando opciones la opción 1 en la opción 1 cuál es me la explicas la opción 1 su escritorio bueno acá el van acá le va a explicar si en su escritorio va a ser pintado y le va a decir la opción de que si es perdón si es pintado o la cara después de haberle dicho lógicamente sí sí va a ser un escritorio o una cama entonces o sea cuando elige mueble cuando elige mueble y entre mueble elige la opción 1 al elegir la opción 1 entonces va a ser la opción de pintar cierto ya después vamos a ver que se le tiene que lanzar mensaje en fin si opción 1 listo perfecto pero tengo una duda este siguiente el que está abajo es el de quienes esperen ahí es él es de del if de mueble o es el el de la opción 1 ese ese no lo entiendo es el de quienes estés desde el 6 este test acá ya le vamos a la opción si va a ser la cara o pintado que se espere peren en haber un momento que no entiendo a la del nicho 1001 cuando él toma la opción no le da la primera opción de tomar el color de decir que si se va a ser pintado o no de lo contrario él le va a salir no se hará analizar ustedes alisten es que yo veo hay que pronto hay algo yo veo hay algo como algo ayúdenme que le pongo a correr el programa no lo corra todavía no lo corra todavía espérate no lo corra todavía está el libro y después del if dice opción igual a 1 cierra un corchete cierra un corchete cierto me ayudan qué pasa al cerrar el corchete en la línea 34 al corchete de la línea 35 qué pasa ahí no entiendo la lluvia en la lluvia la lena a ver a nadie es que lo que pasa es que digamos el if solamente está cogiendo el if anidado que es este y aquí él ya empieza aparte ese está cerrando este es el if de él si lo no lo dijo más ls es abajo de ese corchete porque él está como está enredado con eso el pisa que están yendo el if y el else eso ahí ya se nota la diferencia que cerró un ciclo ya ni vio el otro yo diría que es el de la línea 33 debe ser del if del segundo if o sea que creería yo no sé ustedes van a corregir que el corchete que está en la línea 35 sobra sí o no no lo vayas a ahorrar sabéis que comentaría lo comentaría lo para vuestro porque porque mire él está colocando un if el segundo if que coloca si es cuando nosotros le decimos que va a ser pintado cierto si no va a ser pintado va a ser que la cara entonces ese es debe estar de la mano con el if que nos decía o pintado o lacado se ha querido ir de la mano con el if anidado claro si se con ese sí pero yo es diga menti tío si no hay ustedes analicen ingenieros a ver yo en el tecnólogo se expliquen a ver qué estoy diciendo será que sí o que no a ver todos empecemos a hablar pero tenemos la realidad lo que dice el instructor no necesitaría abrir la llave en la línea 29 bueno bueno en la línea 29 pero si lo tiene que abrir si no lo abre no a ni darle o sea que no le va a tomar la opción 1 le damos al error bueno listo entonces un momento pongamos atención a él primero la metodología que estamos utilizando es que que hagamos un análisis participativo vale por favor segundo el luis te acuerdas yo siempre decía que tan pronto coloque un corchete de la manera mía porque ya ni el generar un programador no lo hace como les digo en él en la línea 29 el corte te baja menos bájame el corchete por favor este corchete y bájalo pero no lo que hiciste ahí hiciste otra cosa no sé qué existe ahí hay borraste al que pasa ahí más me parece por defecto cuando la inter interés el corchete él le va a crear el de cierre porque el de cierre no no está listo se entiende a nicolás listo entonces lo que nos dicen nicolás es que él automáticamente tan pronto haga un corchete cierra otro corchete automáticamente listo y lo que quiero yo es que que vayamos como siendo rigurosos en que el corchete respete a los tabulaciones para que ustedes vean dónde lo abre y dónde lo cierra listo entonces ese es el de la línea en internet es hacer como más suyo 33 34 en la línea de la línea de 435 36 o 37 es él no lo estoy viendo claro está como pixelado es eso es para mí estaría sería el que está pegado en la línea 35 ya que se él tiene que pegarlo a la línea 35 yo diría pegue sales a la línea 35 después del corchete control x y control b ahí no arriba en la 35 suelo ahí están la 35 después del corchete señor por favor así lo tenía no después del corchete de la línea 34 en la línea 34 escríbelo es el corchete el listo así cierto y dale el corchete espacio el después para que no vayamos a tener después que nos salga un error por algo listo bien ahí dice que ahí sí está diciendo que después de seguir es él le está 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 que está haciendo ahí que pasó alguien subió el volumen no sé qué pasó ahí ruido es él está haciendo por defecto del segundo y vale entonces las los corchetes 39 corchetes 34 y las líneas 40 41 40 y 41 hágale los taps para que respeten ese ese segundo y tal en los taps de la línea 39 y la línea 40 41 qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó compañerito no se me da ya que estamos a medias que todos estamos ahí que no no sabías conectar ahí louis louis se me fue lo hicieron compañeros me escuchan todos compañeros no escuchan y lo hicimos que se fue cierto porque pasó bueno se hizo y louis volviste no olvides que louis tú eres bien entonces compañeros pues rápidamente yo tenía acá mientras él nos explicaba yo abrí el proyecto de él y entonces en el proyecto de él cuando les vuelva me aviso para que el tiga no no era este el proyecto de louis que estábamos trabajando louis ya volvió y no era mejor correr el programa de louis y eso yo tengo yo tengo el programa de louis porque lo con él si quiero le comparto la pantalla y seguimos en lo que dios si es que louis que como que se nos perdió que para él se le cae el internet por lo que tenemos poquitos megas a mí de lo acá estaba este es el que tengo esperen de estar ya le comparto entonces andrés de momento cree que haya listo entre yo y yo ya creo que era este cierto creo creo que era este 1 rest y sí creo que era este porque miren porque lo tenía así yo estoy abriéndolo como él lo compartió en el drive o no es este para cerros a ver su vasudan o no yo miro de ese es el proyecto suba el nombre si eso no es si ese es ese es el proyecto de porque él tenía que ir el primer live después el segundo y después de ser no porque éste ya está diferente acá ya está diferente porque él tenía aquí aquí primero primero un mueble igual igual a uno luego ni función igual igual a uno y luego sigue el ex que estamos él tenía acá él tenía que un corchete tenía y un corchete entonces yo le dije quita ese corchete cierto y y suba estés acá esto era lo que yo veía y como de raro nada más sí y no sabía y creo que ustedes me dicen que le estaba corriendo bien sí pero pues entonces yo lo que decía y estaba tratando de proponer es que después siempre un if y van a utilizar un un else péguenlo al if al if para saber que este y que este else es de quién para saber que este else le hace parte a este if vale y lo otro que trataba de decirles es que siempre el respeten los tabuladores entonces mire que aquí él sí está respetando los tabuladores y estos tabuladores vale mire está respetando lo entonces ahí ya sí sabemos que este y pertenece con este else y estos tabuladores pertenecen a quien ahí vemos ya podemos tener como una organización si un diagrama en nuestra cabeza se hace automáticamente que dice que este if pertenece con este else else vale bien entonces comparta ya andrés si es la misma vaina con el mismo paso en el que íbamos me empecé a compartir entonces ya voy ya voy listo ya hágale andrés ahí la ven ahí ahí ya estoy viendo la actividad comparta el eclipse listo entonces vamos acá y con la misma forma cierto la misma forma estamos igual listo bien o sea y andrés ya tiene todos los tabs los tabs los está manejando o sea que el 34 línea 34 línea 35 línea 36 y linea 38 maneje como los tabs que los espacios de los tabs siempre siempre se respeten se respeten con los mismos tab de la 30 31 32 listo vale listo andrés se me cayó un momento se cayó fue andrés pero el de celular nos tendes oye ahí el ida eso eso bien entonces respeto de eso el respeto de 34 andrés celular volar cómo vas andrés me estás escuchando andrés se cayó la llamada listo bien sigue sigue escuchando yo después te adelantó andrés en facebook ya después te adelantó pero no se pierda no se pierda porque cuando yo haya facebook ya lo puede lanzar más rápidamente 34 al restante andrés aquí en el vídeo trate que trae que la línea 34 que es siempre siempre en los tabs ese tab yo diría que de lenta más a la línea es un tap tap un otro más tap más otro ahí entonces ya sabemos que es seguir pertenece ahí a eso bueno y después nos está diciendo entonces él nos dice primero en el segundo ha informado dice que si la opción es tú no si va a ser que va a ser que andrés va a ser pintado si no 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 arriba es arriba 29 y en tirada entonces yo será pintado si ese es el panel que le va a salir como la visual y el el de ese el el de ese y anidado qué quiere decir entonces es pintado que va a ser lacado va a ser lacado bien y entonces ahí usted está escribiendo lo que se haya pedido en el requerimiento del word bueno entonces ahí está describiendo su escritorio va a ser lacado bien y no solamente tienes que hacerlo por paint sino también tienes que hacerlo por consola vale te falta el de consolo después le haces el mensaje de salida por consola sí y esto es necesito me estás diciendo el mueble que se elaboró es un escritorio y está lacado bien bueno entonces listo perfecto bien lo veo bien saliendo ese es línea 37 acabamos la línea 37 listo línea 37 pero la línea 39 que es ese línea es un mensaje adicional pero le dan que le dan está está haciendo la cama la creación la cama pero eso es lo que nos faltó a él a mí como colocarle un representativo ya sea otro toma de decisión otra opción listo si entiendo entonces sería la opción 2 no es para tener yo miento porque para eso estaba el el sí y sí opción 1 sí 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 está la opción 1 se mete ahí si no él se mete 34 35 36 37 pero 40 40 y falta de la primera opción no porque ya tengo un es al mirado y así mete el otro les me tocaría crear otra opción suelo 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 suele él no la persona que acabó de hablar dijo fue el del primer if del if mueble igual igual a uno no es el if no de la línea de arriba de mueble líneas y 3 de muebles de arriba de muebles línea línea de línea 23 pero espera andrés baja malo y déjame leer toda esa línea que estás metiéndole ahí déjame la ley que dice estaría hoy el lebanista está haciendo la cama con la caladora el lebanista está haciendo el escritorio con la lijadora sí creo que sí tiene razón entonces o el lebanista lo estaba haciendo con la lijadora o el lebanista está haciendo la cama con la caladora o sea que sí sí tiene razón suelo suelo a la línea 23 20 a la línea 23 a la línea 23 ese es el if y eso que usted está tratando de decir más abejito lo que estamos diagnosticando sería el ex de ese if vale entonces vamos a hacer lo siguiente el suavecito bájenme lo sabes vamos a hacer que en la línea 48 suave esto de 49 baje lo lineado 49 baje lo tiene 49 baje líneas 50 baja y quieto y él entonces en la línea de una 37 a 38 vas a tener que colocar otro corchetes de cerrado cochar colocar un corchete de cerrar listo ahí ya le vas a dar el sí sí y le vas a dar el listo o sea que ese él está pegándose a quien al aliv de la línea como 20 de la línea 20 el que está más arriba su uso su 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 no 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 señor no señor era la pérdida que tenía así pero no y tenemos que poner el valor que recibimos al final por lo que no estoy que me está hablando de alguien cierre eso luis por favor listo entonces ese él es el que acabaste de hacer andrés si es el que respeten los mismos tabuladores del 24 es el debe respetar y cuando está cerrando ese corchete el 38 de la línea 38 debe estar sobre la misma tabulación del corchete 24 coloquen en la misma tabura hay excelente me entendió perfecto si eso por eso es importante la tabulación con la tabulación ustedes entienden bien ese corchet y ccoo es el cerrado del days y fue de arriba o sea que empieza a abrir el corchete el else de sales y ahí tiene todo el cuento que usted va a decir quien sí señor baja de bajando viajando trabajando y quiero que bueno y en listo ahí quieto entonces usted tiene cuando ahora el corchete 39 lo está cerrando en la línea 51 y está respetando los taps bien ahora empezamos a echar el cuento del else del del else del primer if si entonces cuál es el el cuento si el lebanista está haciendo la cama con la caladura sí señor pero dentro de esto en el word que les envié que decía su cama será pintada o su cama será la cara sí señor sí y y es el déjame revisar ese 47 la el corchete de la línea 47 si está bien cerrado el corchete final donde abre el else de la línea 47 donde abrí señala lo si está cerrando entonces baja un poquito baja un poquito baja y nos va a sobrar un corchete entonces tenemos pues borrarlo a ver qué tal corre borrame este listo córralo ahí a ver pero que les sale que tiene 2 ahí hay un error en el programa no o si no que mueve listo entonces si deseamos el 1 2 leo 1 boca y ahí listo bien boca y ahí vamos a escoger 1 2 entonces dele 1 boca y hay que es será pintado perfecto excelente y listo bien excelente muy bien 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 gracias gracias muy bien bien muy bien y gracias excelente muy bien pero sabe que andrés no no nos sirve todavía este andrés le recomiendo una cosa por favor si tratemos que los tabs siempre se vayan respetando que entonces si tú abres un corchete los siguientes me respeta siempre la línea de los tabuladores que todo esté organizado los apps porque no estoy viendo donde no estoy viendo bien el orden de los tabs y ahí me pierdo vale pero pero bien pero bien entonces pregunta para usted andrés usted lo hizo con luis se reunieron bueno yo hice la mitad y así desorganizando los errores que salían y le sobraban 3 que me llamo la vida andrés y si quieren reún así de andrés y luis y traten en este momentico de organizarme bien luis y andrés que todo que me quede bien estricto militar los tabs militar vale listo andrés y luis háganle que me llena eso perfecto gracias estoy seguro excelente muy bien alguien más bueno no sé otros grupos que se hayan reunido dos personas 3 quien se reunió más o alguien desea participar el código para que se pueda como esto yo lo hice con en compañía de andrés caro y comprendí el uso de los corchetes que yo es algo de la parte no la entendía y por eso era que muchas veces no me cogía el código o no me corría quieren compartir código que lo observemos que lo revisemos miremos críticas positivas y mi compañero era compartir yo ya lo tengo abierto pero no sé si andrés quiera compartirlo también pero es andrés que andrés que es caro andrés caro está listo bueno entonces siempre hay interacción contigo diana te parece bien diana si lo hacemos con andrés y abrimos vale entonces andrés pero ustedes donde van a participar porque fue que ustedes hicieron al instante otro grupo escojamos otro grupo a ver de ustedes mientras acabamos con ellos vaya listando te voy a coger por ejemplo aquí en fiber fiber te hiciste con otro grupo con alguien o lo hiciste solo no me vayas a compartir todavía la pantalla fiber pero trata de ahorita participar me después de que acabemos con diana y andrés lo que hiciste el fiber vale no instruyó no lo he hecho yo estoy organizando lo hasta ahora porque a mí se me dañó el programa no sé si quiero colaborar todo el fiber acuérdese todas las memorias audiovisuales se están compartiendo para que si requieren un fin de semana entrar van revisan que se está haciendo ustedes miran en las memorias audiovisuales yo les compartí un correo diciendo mis memorias audiovisuales ya va uno ya va dos ya va tres android e ingeniería de requisitos vale entonces ahí pueden ver memorias audiovisuales bueno andrés y diana ahora micrófonos y arranquemos con ustedes bien bueno cuando me llamo primero andrés y diana el ejercicio es muy parecido al que estaban mostrando los compañeros dame un momento luis escuchando un momento cuando ustedes les dicen van a aprender java lo canzón de java lo canzón es que lleva trata de ser como militar programación militar que acá hay un corchete debe cerrar un corchete que acá hay un tap debe respetar porque eso nos da memorias una memoria un ciclo me murió me morí técnico técnico memórico de políticas políticas de programación y cuando ustedes se incursión en el nuevo lenguaje si les va a quedar como esto es ese esa política técnica de que debe estar así debe ser así que es importante para evitar errores aunque hay unos lenguajes de programación que que no son tan exigentes tan tan engorrosos como ya va lo importante acá cuando se les dice hágalo así es que siempre es siempre respete los tops bien todas diana y andrés expliquen hablen quiero escucharlos andrés andrés le va a hacer algo y entonces los dos andrés andrés holandres no esperas para andrés que pasó andrés se enteró andrés y sector o sea que sin internet bueno y para que le hagan vale habla entonces qué fue lo que pasó que se propone el ejercicio es muy prácticamente dentro de otro y si como lo pueden ver están viendo mi pantalla es la suya de andrés andrés felipe entonces tenemos el ejercicio con un if y dentro del if anidado y en el if anidado otro if es exacto o sea no es exactamente el ejercicio pero es muy muy parecido el primer es mueble igual a 1 cierto y la línea 35 36 37 la línea 37 ese es un el cerrando cierto es el rando ni bien lo entiendo yo lo veo y lo entiendo ahí lo comprendo porque respeto si ahora así en la línea 21 y 22 en la interfaz gráfica hasta ahora ninguno de ustedes me ha hablado una gráfica la segunda era y también plantearlo por consola listo entonces también tiene que meterle lo el sol ahí por favor listo y bueno sigamos entonces con un bienes 3 entonces me dices ya en la línea 23 que quiere escoger que este pinta el que se la que se agua no yo quiero es pintar si él quiere pintar te va a la línea tiene que también mostrarme la otra parte que es en el en el que la consola es la 26 y la 27 cuando le dice quiero el color rosadito entonces él dice ah bueno entonces el mueble elaborar es un escritorio con color rosadito bien perfecto vale ahí para el escritorio será placado sí ah bueno pero es que no hay ahí una cosa que creo que no coloque en el word no está un mueble pero yo no sé si en la pintura pase eso un evanista nos dirá si usted puede la cara y pintar eso no lo sé yo no sé eso en la verdad no lo sé pero yo había colocado la condición que si se le acaba no se pintaba estará la condición que yo coloque está bien no tampoco ni de listo nos vamos a la 37 entonces a la línea 37 es las se cierra el else de quien del primer y entonces sin si el mueble no es si el mueble no es escritorio es quien hace el cama están analizando ya ustedes ya empezaron a hacer análisis no hacer código y echar código es la misma en este momento todos los que estoy viendo están analizando esto lo difícil cuando ustedes dicen son ingenieros de sistemas más que programar más que un lenguaje programación lo que más les debe pegar duro es el análisis sí entonces cuando se les coloque ese word es para que empezamos a equivocarnos los años equivoque para que acá entre todos nosotros en la fase académica corrijamos ese análisis están analizando bien el libanista está haciendo la cama listo entonces si él está haciendo la cama utiliza la caladora bien o igual me tiene que meter me tiene que meter en la consola me también algo en la consola después porque no me estoy creyendo nada en la consola línea 42 entonces llega el primer if anidado de quien del else primer y que me va a decir la misma en ella le entendió entonces el primero me va a decir que su cama será pintada sino su cama va a ser pintada y después le dice qué color quiere que sea pintada y le saca fin de esta cama de este color esto es bien en el sí yo creo que yo creo que debería correr córralo no tú no sabes que tú no lo corras bien a córralo entonces cierra meto y córralo diana comparto pantalla deja de compartir gracias andrés listo y nicolás sabes que nicolás nicolás al final vamos a dedicarnos por ahí la última media horita final nicolás se acuerda que yo en word les dije que lo hicieran inicialmente con él si no estoy mal yo le apuesto que usted nicolás no lo hizo con él si no lo debía hacer con otra cosa cierto no con if sino con otra cosa entonces trata de hacerme este programa con lo otro que plantea escúchame hasta ahora no hables no para que no sepan quiero ver mi pantalla el programa tuyo nicolás con el otro sí con la otra sintaxis sí para hacer elaborar todo eso no con él y sino la otra sin particular o no o no nicolás entiendes yo lo hice con el if también lo hiciste con el if o lo podrías hacer con con el otro que dije nicolás con un guay sí podrías hacer con un guay ahorita para que como que lo miremos entre todos al final y pues sí sí y entró para que al final podamos que llegar con un guay como se podría hacer también vale dame un momento y ya voy arrancó contigo yo esperé nicolás todavía no arranque déjenme ver yo qué fue lo que les planteo a ustedes yo les dije que lo hiciéramos o con do o con sí o con un guay estoy viendo ahí o con un guay miremos a ver si lo podemos sacar con un guay vale con un guay si se podría estructuras condicionales en gaba o o un switch más bien usted que dice nicolás un switch más bien le metemos queda como más fácil más fácil pégale con un switch bien y ese me lo mostramos en la última media ahorita para que todos lo empiecen a analizar y sacarlo ya dentro de ocho días todos vale bien dale diana perfecto hágale diana diana comparte dianita por favor comparte que dice yo ya ya lo estoy viendo todo lo están viendo compañeros vamos viendo el código y wilma estás viendo el código wilmar ahorita sabes que tú me me dejaste ver el tuyo wilmar con quien lo hiciste usted lo hizo solo wilmar usted lo hizo solo wilmar usted conectaba del celular me estaba fallando a comentar con la máquina tú lo hiciste todo estoy tratando de órganos bien bien Wilmar tú lo hiciste todo ahí me colaboró también caro un poquito caro 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 allá listo entonces ahorita arranca caro y wilmar vale organice estoy conectado a hablar y estoy trabajando en la máquina pero se me está pegando mucho y se me está pegando unas cosas lo estoy tratando de organizar escúchame carolina lo presenta pero tú tú lo explicas vale bien carolina lo presenta pero wilmar lo explica pero ahorita ya no me lo compartan arranca diana entonces diana ya déjame ver el que estaba haciendo y diana si este es el mismo que hicimos con antes échale córra lo ejecútil y veamos a ver cómo sale este cómo nos fue pero no sé por qué no espera espacios no sé por qué no quiere salir pero ella le dice tranquila listo que le decía que le construya la boca ahí dice si desea construir el escritorio ingresa el número uno si desea construir la cama ingresa el número dos ay me tragué una ahí listo ahorita lo arreglo le vamos a dar el número dos dos el dos ok espérate cuando le dieron ese dos para que entendamos ese dos está entrando al el 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 con él a la opción sí señor listo ahí está entrando en el 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 primer condicional el primer condicional listo el ibanista está haciendo la cama con la caladora dame espérate espérate ahí tira la cama tira la cama tira la cama tira la cama el segundo listo sí señor ahí está bien estamos ok escoge una opción pintada o la cama entonces ahí viene escojamos a ver pintada pintada entonces al darle la cama será pintada me quedo bonito será pintada y acá pues yo le puedo poner un color entonces puede ser café excelente bien bonito chanchere ok el mueble el mueble elaborar es una cama y está pintada de color café bien excelente gracias perfecto me me gusta que lo hayan hecho de verdad que si me alegra eso ahí lo seguiste también no lo sé y ahí o sea lo seguiste corriendo qué pasó ahí se ha construido el escritorio pero es que hay vuelta y sale porque no se ha dado la opción 1 hicimos la opción 2 entonces ahorita podemos hacer la opción 1 espérate bueno él le va a estar haciendo el escritorio con la lejadora rotor vital ahí sí pues podemos poner que es lacado y su escritorio será lacado ok y ahí dice el mueble que se elaboró es un escritorio y será lacado ahí están las dos nociones que se dieron pintado lacado, cama o escritorio ok venga nadie me quedo una duda si me quedo una duda si el ciclo se pudiera quedar en un ciclo sin fin alguna pensé que se iba a quedar sin fin el ciclo si ustedes no analizan bien esto pueden llegar en algún momento en que se quede en el ciclo sin fin y que el programa no salga ¿entendieron? si no lo hacen bien les podría llegar en una estructura en que en algún momento el programa no les llegue a salir ¿vale? a salir del condicional a finalizar entonces córrelo nuevamente Dianita córrelo nuevamente y y y y y dale por ejemplo uno te mole o 222 todos todos ok o que está haciendo la cama con la la cala caladora 1 1 y y ahí y y y y y y y y y no hay no te dirás pero pero bueno yo te salió bien otra vez vuelve a la carrera hasta ese punto hasta ese punto pero creo que está como cargando porque no me no me sale no 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 ya 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 ok entonces ahí le vas a dar uno espera que fue lo que está diciendo si se ha construido no dale dos cambiamos lo vamos a cambiar dos dos no sé no sé qué pasó ahí espacios de azar o cada está haciendo la no les nada dale o acá dale o acá vamos a pintar a uno esto su cama era pintada listo o acá qué color pintar la cama digámosle que azul el mueble a elaborar es una cama y será pinta de color azul bien la leo la leo ok y se salió ahí se salió está bien puede ser que en algún momento de su vida profesional y laboral al meterse en este cuento de animación de estructuras condicionales tengan un árbol completo de condiciones si no hay y 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 en algún momento puede ser que falle falle el código que están desarrollando se queda en un sitio y 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 que no que no tiene un que no cierra y están ahí dentro del programa el programa y no les cierra hay formas en el ire para que ustedes lo corran paso a paso vale entonces la próxima clase vamos a hacer un programita para que no se corra con el play desde inicio a final si no se corra paso a paso vamos corriendo lo paso a paso y al correrlo paso a paso en ese ejemplo que les estoy dando que ustedes estaban a las 3 de la mañana y tenían tantos condicionales que el programa les estalló y les y el programa no tiene salida pues lo mejor es cerrar a las malas el programa nos toca cerrar a las malas el programa porque no tiene salida lo fracturamos y cuando fractura en el programa lo empiezan a ejecutar paso a paso para que para que ustedes puedan ver dónde llega el error que ustedes no lo puedan sacar eso no es un error no es un error de programa no es un error de código no es un error de una punto y coma que nos falte no es un error de análisis por eso es que el programa no nos está saliendo el programa se ejecuta bien lo ejecutamos bien pero el programa no está teniendo una fuerza buena fase de análisis y no está saliendo de acuerdo a los requisitos que nos estaban pidiendo eso es bueno como que aprendamos a manejar el 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 ron time si este 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 paso a paso si usted va y paso a paso en este step bias by step paso a paso no bueno mi inglés tan malo bien pues yo les felicito me pareció bien diana me pareció bien andrés y tratemos de no engañarnos ustedes lo hicieron yo les creo a ustedes esto es lo que ustedes han hecho sí gracias bien me gustó me gustó siguiente a quien les había dicho que seguían andrés estás acá en teléfono andrés estás en teléfono andrés sí listo que siguen Kevin dame un momento entonces que bien pero espere no yo les había dicho otra persona que arrancara que era carolina carolina y wilmar arranquen entonces me decía que wilmar tiene problemas pero yo no lo hice con wilmar wilmar no dijiste que lo hiciste con quien con caro andrés caro pero no con carolina ah wilmar arrancada entonces andrés caro era contigo wilmar wilmar abres micrófono porfa y lo que pasa es que me cobró en una parte pero estoy teniendo problemas acá con la máquina porque se me está no me quiere coger el código está todo maluco y estoy conectado desde el celular con quien pero yo no lo hice con carolina sino que a a felipe caro yo le digo caro yo le hice con carolina felipe caro felipe 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 andrés felipe caro felipe está el que es el que el señor donde se hace felipe andrés felipe caro Ya le mostré. ¿Tú ya lo mostraste, Felipe? Acá estoy. ¿Ya lo mostraste? No, tú no lo has mostrado todavía. Lo mostró Luis, lo mostró Diana, Andrés y Andrés. Sí, sí, ya fue el otro que vimos ahora. ¿Tú ya lo mostraste? Ah, sí, señor. Es Andrés, es que usted es Andrés Felipe. Y la persona que lo hizo con Diana también. Muestra el mío, mi programa. Wilmar. Andrés Felipe Escaro, sí, señor. Wilmar, ¿qué hacemos ahí con usted, Wilmar? Bueno, en algún momento tú me tienes que decir. Sí, claro, pero déjeme yo a ti, porque se me está haciendo el computador. Cuando tengas tu computador bien, me avisa. Igual yo se lo mando al correo porque tengo un problema acá con la mamá, pero aquí lo estoy solucionando. Bueno, ahorita entonces al final me vas a hablar y me dices, profe, ¿está pasando esto? ¿Listo? Exactamente, eso, eso. Yo estoy haciendo la trazabilidad de usted, Wilmar, ¿vale? Exacto. Entonces, alguien me pidió que quería presentarlo. Alguien dijo, yo quiero presentarlo. Y ese era, Kevin, arranca, Kevin. Kevin, Kevin, tú te hiciste solo o te hiciste con alguien, Kevin? Kevin, Kevin Leandro. No, me hice sol. No, me hice sol, sí, señor. Bien, espérate a ver, Kevin, entonces, si lo estamos viendo, si lo estoy viendo, ¿lo están viendo o no? Todos los están viendo en el chat, sí, 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 si lo estamos viendo. Bien, si lo están viendo o no, compañero. Colóquenme en el chat, por favor, si les... Listo, bien, gracias. Bien, entonces, tú arrancaste con variable mueble, variable mueble 2, colores, colores y cama. Bien, entonces, test, a ver, veamos, si mueble es igual a 1, le va a meter que es escritorio, ¿sí o no? Señor. Listo. Y entonces, ahí le dices, ¿cómo decía el escritorio? Bien, me hubiera gustado que en la línea, entre la línea 24 y 25, hubieras, sí, colocado, no lo hagas, no lo hagas en este momento, después, hubieras colocado algo así como que diga al usuario, usuario, usted escogió hacer, usted escogió... ¿Cómo que hace? Sí, sí, que se le diseñara, que se le... como que se le quede, que se le... usted escogió hacer, usted requirió hacer un escritorio, y eso, pero después lo hace. ¿Qué? 25, 25, ¿cómo desea el escritorio? ¿Lacado, lacado o pintado? Bien, entonces, el usuario nos va a responder, yo lo quiero lacado, por eso usted está utilizando, entonces, ya le estoy entendiendo, mueble 2, mueble 2, es la variable donde usted va a ingresar, si es lacado, o es mueble 2, es la variable que va a ingresar, si es pintado. Bien, entiendo, entonces, ahí le dicen, no, hombre, yo quiero que mueble 2 sea lacado, si es lacado, bien, muchas gracias por preferirnos, tu escritorio se está elaborando lacado, excelente, muy bien, perfecto, muy bien, bien. Y si no, y si no, entonces, entonces usted entró también otra variable que es numérica, colores es una variable numérica, yo estoy viendo de acuerdo a su estructura de programación, de su cabeza, usted dijo colores, entonces usted le dice, ingrese el color que desea tu escritorio, ¿sí? Y ahí le empezó a escribir uno, Wengue, le puse como los colores que... Wengue negro y Wengue café, bueno, bien, entonces usted lo limitó al usuario y le dice, los dos colores que usted puede escoger son Wengue café o Wengue negro, bien, entonces, si dijo negro, coge uno, está diciendo colores, este es igual a uno. Bueno, muchas gracias por preferirnos el escritorio, espero, estábamos hablando de que un escritorio, sí, estamos hablando de un escritorio, el escritorio está siendo pintado, de Wengue negro, sí, y si no, el escritorio está café, Wengue café, bien, vale. Bueno, entonces nos fuimos ahora con el otro L, el otro L es de que mueble es igual a dos, ¿vale? Si mueble es igual a dos, como este, a su cama, ¿sí? Bien, lacada, ¿sí? O pintada, entonces, es la misma vaina, me imagino que cogía el mismo condicional de la estructura anterior, ¿sí o no? Bueno, arranquémoslo, corramoslo, a ver. Bien, ya, vea. Hágale, córralo como usted quiera, hágale como usted quiera. Dos, bien. Bien, excelente, dale a aceptar. Bien, ahora yo, dale play. Tú le escogiste uno, entonces yo escojo dos. Aceptar. ¿Qué tal? Como decía la cama, tú es que escogiste ahí la caja o pintada. Pintada, yo escogí pintada. Entonces, bueno, dale la caja. Bien, excelente, aceptada. Pregunta para todos que me van a responder ya en chat, y esto es toma de asistencia para todos. Voy a tomar asistencia en este momento. Y me la van a responder en el chat y van a decir tal cosa o tal causa, escrita, ¿vale? Entonces, pregunta. Córrelo. Bueno, en este momento, como está haciendo la sesión grabada, se va a hacer una toma de asistencia de forma virtual. En el chat van a aparecer las personas que están en este momento en sesión de formación. Esto es una toma de asistencia dinámica para saber si están asistiendo o no. La pregunta es para todos que me la respondan. Bien, entonces, digámosle que va a ser dos. Dale dos. Aceptar. Yo le digo ahí, copio, por ejemplo, voy a copiar. Espera y no me lo vaya a colocar lo que le digo. Si copio tres, ¿qué pasaría? Todos respondan. Si tijito tres, ¿qué va a pasar? Respondan. Así la respuesta está mal, no importa. Lo que quiero saber es, ¿ustedes qué creen que pasa? Toma de asistencia. Inclusive el que está ahorita en el programa, que no sé quién es, es Kevin. ¿Qué es quién? ¿Qué eres tú, Kevin? También respóndeme en el chat, por favor. ¿Pero usted va a ver lo que escribo? Escribe en el chat. Esperen, y yo también, ¿dónde deje el mix? ¿Listo? Bien, en el chat. No sale nada. Bien. Julián, no sale nada. Soy Nilsson, aparece error. Bien, soy Nilsson. Bueno, y Andrés celular, ¿qué piensas? ¿Qué va a pasar, Andrés? ¿Tú qué pensarías, Andrés celular? Error, sale error. ¿Andrés en el celular estás? ¿Estás o no? Sí, sí, estoy. Si uno le coloca hay tres, ¿qué piensas que va a pasar? Así tal, o sea, lo que usted piense de pronto, si está mal, no importa. Yo después a usted lo adelanto, Andrés. Pero, ¿tú qué crees que pasaría? Dime. Hagamos una evaluación. ¿Sale error? Bueno, listo. Entonces tú dices que sale Andrés, Andrés, ¿tú eres Andrés qué? Apellido el del celular. Andrés es... ¿Andrés qué? Martínez. Andrés Valencia Marín me dice que sale error. Andrés Valencia Marín me dice que sale error. Diana dice que no sale nada. Bien, Karen, ¿ya respondiste? Karen, Carolina. Karen, ¿me respondiste? Carolina, ¿Karen está ahí o no? Karen, ¿ya me respondiste? Karen. Karen, no te veo. Karen, ah sí, Karen respondió ya. Carolina, Diana. Carolina, ¿me respondiste ya? Bien, perfecto. Wilmar, ¿me respondiste ya, porfa? Wilmar, ¿wilmar respondiste? Wilmar, ojo, respóndame ahí. Bien. Ah, ya sé que lo que sale. Responda a Wilmar. Wilmar, ¿estás o no estás, Wilmar? ¿Qué pasó con Wilmar? Bien. Ahora sí, dígitelo. 3. Va a aparecer pintada. ¿Sí? Y ahora sí darle a aceptar. Ya dijo, dijo, dígito 3, ¿ya? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? Apareció pintada, vea, 3. Apareció pintada. Aparece la opción de pintar. Sí, porque es que yo, al 1 yo le puse el lacado, pero dije que si no es el 1 puede ser el resto de números. Entonces, pues, ahí sale pintada. No es el 1, no es el 1. Todos, todos nosotros lo hicimos, el programa, sí. ¿Sí o no lo puede ser pintada otra vez? Si estamos evaluando, es todo lo la condición, si es 1. Si no es 1, si usted le digita cualquier cosa, cualquier cosa que sea número, cualquier cosa que sea número, va a salir las otras opciones. Pero si usted digita 1, ¿qué meta esa opción? ¿Listo? Entonces, ¿puedes darle cancelar? Para que, para que, si están analizando, están analizando todos, por favor, entonces, córralo. Wilmar, no me has dado respuesta. Apareció otra vez. Correlo otra vez. Lo corro otra vez. Bien, y ahí, entonces, le vas a dar, bueno, seleccione 1, escritorio. Aceptar. Y ahí te dice, ¿qué quiere? Que sea pintado o la cabo. Y si le damos 3, le das 3. Entonces, usted, ahí antes, antes de que le das, le dice aceptar. Y, pues es que nosotros siempre estamos evaluando si es igual a 1. Si no es 1, si no es 1, tal cosa. Pero ahí va a ser otra cosa distinta. Ahí le va a dar menos 3. Menos 3. Menos 3. Vale, menos 3. Menos 3 es un... No lo estoy viendo. ¿Esto es un número entero o no? ¿Dónde está? Vale, aceptar. Aceptar. ¿Usted nos entró? ¿A dónde? Ya. No es el 2. Es las otras opciones. Si no es el 2. Es las otras opciones. ¿Vale? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? ¿Se entendieron lo que pasó? Entonces, ni cierra el problema, ni saca un error, no. Lo que le decíamos era, si es opción 1, tal cosa. Y si no, si es un número entero, diferente a 1, haga esto. Eran las dos opciones que se le preguntaban. Si es 1, tal cosa. Y si es diferente a 1, desde que sea entero, número entero, puede salir otra cosa. Dale a aceptar. Ahora vamos a hacer otra cosa. Pónganme la atención que estamos haciendo ese análisis. Correlo. Bien. No le vas a dar ni 1, ni 2, sino le vas a dar arroba. 1, espere, espere, no le dé arroba, no. Colóquenle A. A es un número, es un dígito, todavía no le dé, todavía no aceptar, espera, escuchen. A es un dígito del sistema numérico hexadecimal. Entonces, este es un número. ¿Y A será que es un número entero? Es la pregunta. Cuando ustedes, ustedes tienen que empezar a entender, a aprender, bueno, más adelante, no creo que podamos aprenderlo acá, sistemas numéricos. Si en un sistema numérico hexadecimal hay que aprender que el A es un número, y hay que empezar a aprender, A es un número entero, es la pregunta. A es un número entero, dale a aceptar. Salió un error, te consola. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando usted declara una variable como entera, al declararla como entera, se está declarando como entera en el sistema numérico decimal. Sistema numérico decimal. ¿Vale? Bueno, espero que se haya entendido esta dinámica, porque ahorita vamos a empezar a meter más cositas de análisis, ya ya va a dos, que estamos en ya va a dos. ¿Vale? Siguiente compañero. ¿Bien? Felicitaciones, Kevin. Me gustó. Me gustó esta vaina si la hizo usted. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más decidió participar con su programa? Bien, alguien. Escriban. ¿Quién quiere participar? Yo, Instru. Bien. ¿Quién eres yo? Yo es... Darío Castaño. ¡Ah, excelente! A ver, a ver, a ver. Yo hice el código, pero no me corre. Mira, le paso para él. Corre. ¿Listo? Entonces, entre todos, vamos a ayudar a que corran. Ustedes son un equipo. Ustedes en este momento son un equipo de developers. Vamos a sacar adelante el programa. No debes que a él no le corrió y a los otros sí. Vamos a hacer un developers. Aquí es como un team de developers. Bien. Entonces, vamos a analizar primero. A ver qué estás proponiendo tú en tu programa. Ah, bueno. Este en el momento... Entonces, en tu programa, ¿qué propones? Bueno, entonces, tiene una variable que es muebles y tiene otra variable que es opción. Tiene una variable que es color, que es para meter una variable de tipo carácter. Un carácter ahí. Lo que usted arranca diciendo es... Hola, usuario, ¿cómo está? ¿Qué muebles le desea construir? Ese es lo primero que arranca usted diciendo. ¿Listo? Y él le responde, si deseo construir el escritorio, ingrese uno. Si deseo construir, no alcanzo a ver el completo. ¿Me dejas ver bien la línea 18? Sí, sí, ya. Entonces, si queremos ver el escritorio, digite uno. Si quiere, la cama, digite dos. Bien. Vale. Devuélvete. Bien. Y está metiéndose en donde, en muebles. Bien. Después usted está preguntando si muebles es igual a uno, tal en tal cosa, se empieza a preguntar. Y eso es la línea 21, ¿cierto? Y ahora, con el escritorio, bájelo. Quiero que baje a ver si está cerrándose bien el corchete de la línea 22, ese, si se está cerrando bien. Uy, pero no tanto. ¿Qué? Stop. Entonces, el corchete de la línea 22, ¿dónde lo va a cerrar? El corchete de la línea 22, ¿dónde lo cierra? Este corchete, quiero ver dónde lo está cerrando. Creo que ya vi un error por ahí. Listo. Déjame ver. No lo he cerrado, sí, sí. No, espera. Todavía no lo coloque. Espera. No, todavía no. Espera, todavía no echamos código. Vamos a analizar. Ah, analizo. Lo más difícil es el análisis. Lo más difícil es el análisis. Entonces, en la línea, lo bajaste. El corchete de la línea 23, baje el escritor. Bájalo, bájalo. Escrit, bájalo. Bájalo, bájalo. Bájalo. Bájalo, ahí, quieto. Bájalo. Bájalo. Baja. Baja más. Ya. Ya. Sí, creo que hay problemas de corchetes. Por eso es importante manejar los tabuladores. Tue. Entonces, todos van a ayudar. Yo no. Sube, sube. Sube el scroll, por favor, a la línea, esta línea, quieto ahí, línea 23. Bien. Línea 23. Entonces, usted está diciendo la línea 24, el lebanista está haciendo el escritorio con la logotilijadora rotoorbital. Después, en opción, también es entero, me manda, le dice, bueno, ¿qué quiere? Pintado o lacado. Bien. Sí, señor. Hasta ahí lo veo bien. Vamos bien ahí. Entonces, si él dice que es uno, se mete en el if, en el if de la línea 27. Si no, se mete el if de la línea 36. Entonces, entonces, veamos, escoge una opción pintado o lacado. Si es opción uno, debe ser pintado, su escritorio será pintado. ¿Qué color desea pintarle el escritorio? El modelo de elaborar es un escritorio y está de color. Bien, porque en la línea 31 está mandando, en la línea 31 está mandando lo que el usuario, el color que el usuario quiere, se lo manda a color. Y ese color después lo vas a colocar en la línea 32, ¿sí? Para que sea visible. ¿Hasta ahí? Lo he entendido. Bien. Perfecto. A mí me sale también ese mini tool partition whisper. Sí, ya lo quiero desinstalar, por eso. Quita. Ah, no, 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 mentiras. Esto es mío, entonces. Espera. Bien. Esto fue acá que me salió mi computador. Bueno, sigamos con la línea 34, línea 36, línea 36, entonces, si no es pintado, va a ser lacado. Quieto, 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 línea 36. Si no es pintado, es lacado. Va a ser lacado. Coge y cierra ese corchete. Súbelo un poco, sube el escritorio suave, sube el escritorio despacio. Despacio, quieto. El IF del 27 está abriéndose y cerrándose bien. El IF del 36 se está abriendo y cerrando bien. IF del 36 se está abriendo bien y se está cerrando bien en el 40, que es del ELSE. El ELSE, ¿sí o no? Y el IF del 37 se está abriendo y cerrando bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el que tengo? Me falta el corchete del 23 hasta el 26, 25. Creo que el problema... Ya lo vi, pero... Espérate, pero entonces vamos a ver. Entonces, estaré quieto ahí, quieto ahí. ¿Cuál es el corchete del IF de la línea 23? Todos, compañeros, me ayudan. ¿Cuál es el corchete? No lo muevas. No lo muevas. ¿Cuál es el corchete de la línea 23? Todos, me ayudan, por favor, ya. Ahora, ¿abran micrófonos? ¿Cuál sería el corchete? Claro, abran micrófonos y le ayudan al compañero. Creo que es el de la línea 42. Es el corchete de la línea 42 que está cerrando. Entonces, el corchete de la línea 42, colócalo bien, donde su tabulador debe ser. Colócalo bien. ¿Ves, Borro, es el que está en el 42? No lo vas a borrar, no, señor. No, córrelo al tabulador, a la línea del IF. Borra el tabulador. Como lo dijo el compañero, borra el tabulador, no borra el corchete. Hágalo. ¿Cómo así que borra el tabulador? ¿A dónde? No entiendo. No borres el corchete. Es que usted le metió un tabulador de más. ¿Qué es el tabulador? En la línea 42, no, no me borra el corchete. Retroceda ese corchete una línea anterior, una columna anterior. En el 40. Vaya, se le hacen. Vaya, se entra. Ponga, ponga la cosita flechita al lado del corchete y lo corra. Lo corra en la misma línea del IF. Pero, ¿de cuál línea? Pon atención. En la línea 41, céntrate ahí, ¿listo? Y ahí empiece a devolver el corchete, dele, dele, devolver, eso, otro, ahí, perfecto, ya, listo, ya, no más, quieto. Entonces, de pronto tiene más corchete, de pronto habrá un corchete de más, por eso cuando ustedes están viendo, ah, no, no, listo, ahí nos está diciendo que el corchete de la línea 23 es, el cerrar corchete de la línea 23 es el 41, listo, bien, ¿vale? Creo que ahí vamos bien, ¿cierto sí o no? ¿Vamos bien o no? Ahí vamos bien. Bueno, listo. 42, entonces dice, si muebles no es uno, que muebles uno era que, era, muebles uno era que, era, escritorio, si muebles es escritorio, pues entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Una cama. Listo, bien. Entonces, creo que el corchete, la línea 42, lo está abriendo y cerrándolo bien. Línea 42, selecciona en el corchete. Y lo está cerrando bien, perfecto. Entonces, ya después entras y le dices, Levaniste está haciendo la cama con la caladora, sí señor, y empiezas a preguntar, escoja un, bueno, yo diría que en la línea 45 falta como aclarar más al usuario qué quiere hacer. Entonces, dígale ahí, cuando dialoga con el usuario, dígale, qué desea, que la cama se pinte o se laque, sí. Escoja una opción, uno o dos. Bueno, tú te inventarás las palabras, te inventas las palabras de interacción, pero quiero que sea más específico, sí. Quiero que sea más específico, entonces que tú, sea más específico, no tan solo escoja una opción, sino que interactúes más. Decía, decía que la cama se ha pintado, no sé, la forma de expresión, hágala usted, pero que sea una interacción mejor. Exprésalo tú como programador. ¿Qué decía? ¿Qué decía que la cama se pinte o se laque? Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué decía? No quite el ese que, ¿qué? Que no debo, por lo que le tan solo, decía que la cama se pinte o se laque. Y coloca la primera letra en mayúscula. Hay unos usuarios que molestan mucho por la parte de ortografía, acuérdense, en ese momento, hay usuarios que molestan lo que ustedes quieran con la ortografía, ¿vale? Y ahí sí ya pueden jugar con la ortografía, ¿sí? En el código no, pero ahí sí ya pueden jugar con la ortografía. Inclusive, hasta cuando colocan esos mensajes que son de el slash, para colocar, es eso, el slash, el slash, que se me olvidó. Es para colocar comentarios. Para comentar. Ustedes también pueden colocar ortografía si la quieren, ¿sí? Si quieren colocar ortografía. Bien. Desea que la cama se pinte o se laque. Bien, entonces, ya ahí está escogiendo una de las dos. Y coloca como que escoja alguna de las opciones después de eso. Bien. Si, si él escoge, si escoge uno, si escoge uno, entonces debe salir, su cama será pintada. La referencia. ¿Qué color desea pintar la cama? ¿Qué color desea pintar la cama? Pum, pum, pum. A ver. ¿Qué color desea pintar la cama? Entonces, está haciendo un show input y ese show input lo mete en color. Listo. Y después en la línea 52. En la línea 52, él va a poner el color en el aviso que le está mandando. ¿Sobre quién? Sobre, estamos hablando sobre quién. Estamos hablando sobre cama. Entonces, no me coloque el mueble. Ah, no, sí. Y está bien, está bien. Línea 52. El mueble a elaborar es una coma y está pintada de color. La cosa. ¿Bien? Línea 51, ¿qué es? ¿Qué color? La línea 51. Línea 47. Y está cerrando, está abriendo y cerrando corchetes. Y 48 y tierra línea 54. Está bien. Línea 56. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? Bien. Línea 57. Creo que me lo metiste por ahí algo. Bueno, línea 57. Su cama será la cara. El mueble que el amor o es una cama y se la hará cada. Bien. Pues corramoslo a ver qué pasa. Yo creo que sí. Corramos. Si no, ustedes van a ayudar, porque si no, yo ya me cancela. ¿Qué pasa? Guardé el error que pasa. Guardé primero que creo que no guardo lo que modificó. Si tú lo corres, él te guarda automáticamente. Pero sí es importante lo que él dice, compañero. Guardé. Él le contó guardar. ¿Y qué me comentó? Por ejemplo, me aparece esto, ¿viste? ¿Por qué pasa eso? ¿Me explican? ¿Todos? A ver, ¿por qué pasa eso? A ver, dale cancelar. Cancelar. Dale cancelar. Sí, sí. ¿De pronto sí entienden por qué pasa eso o no? No, yo no entiendo por qué pasa. Alguien puede pasar. ¿Por qué pasa eso? Bien, entonces mire. Pon atención. En el play, ¿ves que a mano derecha del play hay una flechita? En la mano, a la mano derecha, ¿de dónde? Esa. Mira, si me parece mal. De pronto ese error en las carpetas, ¿no? No. Pero, ah, bueno, ahorita hay que mirar las carpetas. A ver si tiene un problema. Pero creo que no hay problemas de rolista. No, es esto una cosita. Creo que va a pasar esto. No sé, de pronto me desgacho. Pero quería que ustedes me ayudaran. Ve al play, en el verde. Sí, no le des play, pero con tu curso eso. Y ves que hay una flechita a mano derecha. ¿Sí la doy? Una flechita. Esta. No, la de la izquierda. La mano derecha. Esta, izquierda. Ahí, esa. Seleccionala. Ahora la. Pándela. Ahí me vas a seleccionar el proyecto que usted quiere que le corra. ¿Y cuál es el proyecto que quiere que usted le corra? ¿Por qué no lo veo ahí? Muebles 2. Evanistería. Ah, no. Proyecto Muebles 2. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿Cómo se llama? La clase es Muebles, Proyecto Muebles 2. ¿Y la...? ¿Cómo se llama? Ya le digo cómo se llama. Espera, entonces. Evanistería. ¿Es Evanistería? No sé, sí. No sé, sí. No sé, no sé. Proyecto Muebles. ¿Es Mmmilita? ¿Es la parte de abajo? ¿Es la parte de abajo? ¿Es la parte de abajo? ¿El proyecto muele? ¿Es la parte de abajo? Mi esto disculpa una preguntita. ¿Escucho? Te escucho. Vamos a hacer receso, seguimos derecho Yo tengo ganas de un receso, yo estoy cansado Bien, yo ahorita les voy a contar si no sé si es necesario o no Bien, pero devuélvete al eclipse, quiero ver el eclipse En el eclipse, quiero que me hagas una cosa El compañero alguno de ustedes hizo una buena participación Muéstrame el package No, 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 quieto, quieto Ahí me seleccionaste otra cosa Ahí ya va a correr otra Ah, sí Ah, sí Ahí como que sí corrió Sí, sí, hasta mañana Pero Pero, pero, pero ahí dice que me soy comedor, como así Creo que ese es otro proyecto Entonces, quieto, quieto, quieto Que te empieces a jugar con esto Quiero que me muestre el package Explorer ¿Sí se acuerda cómo se mostraba el package Explorer? ¿De qué carpeta está ahí? No me acuerdo Entonces, dale Vamos a comenzar Esperen, ¿cómo entramos? Sal de ahí, sal del Play 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 Hola José Sal del Play Y todos ¿Cómo está José? Me están escuchando, ¿quién hablo por allá con José? Ah, José, ¿cómo están todos allá? Bien Cierra el micrófono Eh, cierre eso Entonces, vas a darle en la ventanita, Windows Abril, no, 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 Windows No, no, la tecla Windows no En el, en el Eclipse En el Eclipse ¿Ves que hay uno? No, no Quierame eso Esperen, espera, espera En el Eclipse Si ves que en el menú hay un menú que dice Windows Al lado, al lado, derecho de Rune Ya le doy eso Bien Y ahora le voy a dar Show View Abre, expande Show View Y ahí vas a darle donde vea Pachete Explorer Donde diga Pachete Explorer Eso Y te abrió el Pachete Explorer ¿Se le abrió o no le abrió? ¿Dónde está? Listo Ah, no sé, a qué pronto Me toca el micrófono Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ya podemos ver qué está pasando Eh, pero está pixelada esta vaina No lo veo bien Bien, ¿cómo va? Espero que no veo bien Entonces Usted hizo Usted me hizo una clase que se llama Proyecto Muebles 2, ¿cierto? Suba lo completo Suba, suba hasta la primera línea Suba No altera el código Suba No me altera el código Bien Que en la primera línea que me aparece La primera línea Que aparece Pachete Proyecto Muebles, ¿cierto? Aparece Pachete Proyecto Muebles O sea que esto Su proyecto Debe ser Proyecto Muebles ¿Otra vez? Vaya Es que tiene uno Que tiene uno con guión bajo Y otro que lo tiene solo Creo que es por eso Proyecto Muebles O sea que su proyecto Que tiene otro que tiene otro que tiene otro que tiene otro que es cuatro Pero tiene proyecto Muebles y proyecto Muebles con guión bajo ¿Cuál de los dos es? Tiene un proyecto guión bajo que es Muebles Uno con P mayúscula que es cuatro Un proyecto Muebles y proyecto Y un piso Muebles Hay que ver quién es este berraco ¿Quién es este berraco? Entonces ¿Cómo vamos a ver quién es ese berraco? Expande No El proyecto se ha plantado en proyecto guión bajo Muebles Expande Escúchame Escúchame En donde dice para que se escorre Vas a decir Proyecto Muebles ¿Cuál de los dos? ¿Puedo? Proyecto Muebles En la parte Sí En la parte de arriba Arriba, arriba Dice cuál es la carpeta Si ustedes ven arriba Donde dice ClipSide Antes el cinto dice El nombre del proyecto Ahí sí Gracias La carpeta Listo, Nicolás Ahí nos lo está diciendo Nicolás es el proyecto ¿Cuál es el proyecto? Ahí nos dijo él Nicolás nos lo está diciendo Entonces ¿Cuál es el proyecto que vamos a manejar? Hoy estoy diciendo Proyecto Muebles Con el P mayúscula y Muebles Mírelo A mano izquierda nos está diciendo ¿Cuál es el proyecto que está manejando? Proyecto Muebles Sí, señor Pero Acá A ver Yo diría que Sí No, no Es Proyecto Muebles Sí, es Proyecto Muebles Proyecto Muebles No, no, no El proyecto que usted está haciendo Se llama Con P mayúscula Proyecto Y con M mayúscula Muebles Proyecto Muebles Pero cuando usted va a mano izquierda En el Package Explorer Yo no lo veo ¿Sí lo ven o no lo ven? Yo no lo estoy viendo Pero ya lo tiene con M ¿Dónde está ese Proyecto Muebles? Proyecto Muebles 2 Expande este Proyecto Muebles El primero, el anterior Expande el anterior Y ahí Expande CRC No, el CRC Este CRC Y Expande Comedor CRC Proyecto Muebles No Ese no es No, ese no es Hazlo ahora con el de abajo Eso Haga la misma Y ahí ¿Qué hay? Nada Ahora Hágalo con el de abajo Proyecto Muebles 4 Y ahora Ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo? Mírense la carpeta Es que de pronto no creo la clase Mírense la carpeta acá Estoy metido En el de abajo De pronto sí Sí, pero Miren que el programa Ahí dicen El programa se llama Proyecto Muebles Con B mayúscula Y M Entonces en el Package Explorer Debería aparecer Ese programa Proyecto Muebles Vaya hacia el Package Explorer Vaya hacia el Package Explorer Como no aparece Yo puedo En este momento Concluir una cosa Y usted me debe decir A conciencia Si es verdad o no Lo que yo estoy concluyendo Creería que A usted le pasaron Ese programa Usted lo importó Usted lo A usted le pasaron Ese programa Y usted colocó Esa carpeta En la carpeta De click Segura Space Desde Windows Explorer Pero usted Me importó El programa En el Eclipse Worspace Por eso No nos está apareciendo En el Package Explorer No nos está apareciendo El proyecto ¿Sabe qué bueno Hice una copia por decir El que hicimos de banistería Hice una copia Y luego lo extraje Y ahí creé encima El código Pero entonces No se hice mal Entonces Me hiciste mal Bueno listo Bien Entonces bueno Lo que yo dibujé No está mal Yo creé ya banistería Entonces encima de banistería O sea Le di copiar Y creé otra carpeta Y le coloqué El otro nombre Y sobre encima De ese código Pues borré Lo que había Y creé el otro código Vamos a hacer una vez Para citarle File Dale File Vaya File En File Va a darle En Importar Import Ven que Cada cosa Quiere su chicharrón Cada cosa Tiene su chicharrón Ay hombre Al en general General Ahora me hay un Un Existing Project Into Workspace Next Porque nos dice Que vamos a importar Un proyecto existente En la carpeta De Eclipse Workspace Dale Bro Vamos a navegar Dale Bro 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 Arriba Mano derecha Bro Navigar Si no sale aquí Porque si no No sale Y ahí vamos Ahí a seleccionar Espera Ahí estando Lo ven Proyecto mueble Que no nos está saliendo En el Package Explorer Ahora si seleccionalo Seleccionalo Listo Le doy que Selecciona todo Si Y Y Y Y ¿Qué más hacemos? Y ahí ¿Qué más hacemos? Finish Y ahí Finish Si Listo Ahora 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 ya podemos Estar viendo Como nos decía Nicolás Miren Arriba Nos decía Él nos decía Arriba ven Que el proyecto Se llama Proyecto muebles Con P mayúscula Y M mayúscula ¿Sí o no? Y ahora en el Package Explorer Debe estar saliendo Proyecto muebles Miren Ya lo aparece Nos aparece ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces vas a hacer lo siguiente Cierrame Los proyectos Estar A mano derecha Donde echa código Donde está echando código A mano derecha A mano derecha Llevar cursura a mano derecha Ahí me vas a cerrar Proyecto muebles 2 Ciérralo Ciérralo Y cierra Evanistería Listo Ya tenemos entonces Donde se echa código Link No hay nada Ahora sí A mano izquierda ¿A qué es el Proyecto Módulo? ¿A Expandelo? Expandeme CRC ¿Sí? Hágale No Proyecto Módulo Ahora Ahora ¿Qué era ese cuento? Donde dice Proyecto Módulo Este Ya ya abrí ¿Cuál era el proyecto Que estábamos trabajando? Proyecto Módulo ¿Cuál era? Oye ¿Cuál era el que estamos trabajando? Proyecto 2 O yo no Ahí sí Ya no sé cuál era el que estamos trabajando Que me olvido Este 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 ¿Seguro? 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 Bueno, listo A ver Arranca Ahí sí No sé cuál era ¿Esa era el que estamos trabajando? Ahora sí Ahora sí Ya no está Entonces, miren En este caso un específico Para cuando nos pase ¿Qué pasó? Conclusión Concluyan ustedes ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Conclusión Alguien Alguien Conclusión Que no había importado la carpeta La conclusión es que Lo que haya pasado Tú hiciste Cogiste, copiaste Bueno En el Windows Explorer En el Windows Explorer Desde Windows Desde Windows Como que usted cogió Y copió una carpetita ¿Cierto? ¿En dónde? En el proyecto de banistería Yo cogí Copié Copié todo el proyecto De la carpeta de banistería Y lo copié En otra carpeta ¿Sí? Entonces luego extraje En el otro Y lo modifiqué O sea El punto Java Lo modifiqué Pero no me cobre El proyecto Minimízame Eclipse Minimízame Y de Eclipse Minimízalo Eclipse Ya no Ábreme Windows Explorer ¡Ay! ¡Opa! ¿Sí, vieron? ¿Qué es eso? No hay nadie en clase No hay nadie en clase No hay nadie en clase Ya no hay nadie en clase ¡Ay! ¿Y qué otro? ¿Y qué otro? ¿Y qué otro? Compañero ¿Qué otro? ¡Ay, papi! Más pilla ¿Para dónde? ¡Ay! No me le conozco No conocíamos esas mañas Uy, sí No sé Uy Uy, no sé ¿Cómo? Esto pasa por una Porque estamos en cuarentena ¡Mañoncito! Yo estoy en cuarentena Esto es duro Esto es duro Esto es duro Esto es duro Yo no sé Quién sabe ¿Por qué sería? ¡Uf! ¡Ah! ¡Abre un solo! ¡Vamos! ¡Ale, click, segura, space! ¡Ahora, click, segura, space! Ahí estoy en la carpeta Click, segura, space! ¡No, no, no! ¡Nunca dije que me abriera el ID! ¡Ciérrame este ID! ¡Minimizado! No lo quiero decir ¡Sino, me minimizado! ¡Listo! Ahí, ahí llegué a la ruta Donde dice click, segura, space ¡Devuelvete! Y... ¡Quieto ahí! Entonces, lo que tú nos dices ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? Ahí, creería, entendería Es que tú cogiste Y la carpeta que dice La carpeta que dice La carpeta que dice La carpeta Proyecto Mueble Y creé otra En la otra le puse Proyecto Muebles Quad Muebles con guión bajo Y ahí tengo todos los archivos ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Háganlo que hizo! Me imagino que usted cogió Y coja muebles Seleccione muebles No, 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 no ¡Stop! Seleccione muebles Y dale control C ¡Copielos! O sea, yo cogí esto Le di copiar Y creí una carpeta Por decir Háganlo ¡Háganlo! ¡Ajá! ¡Háganlo! ¿Listo? Y ahí dígale Carpeta Listo Arre 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 Proyecto Carre Arre Arre Proyecto Carre Listo Todos Atención En este momento No, devuélvete Eso, listo Bien, excelente Lo que dice Devuélvete Devuélvete Atención Todos Por favor Espero que estén Información En este momento Él tiene creada Una carpeta Pero el de Windows Explorer Ahora sí Ahora Ahora Eclipse Pero Él no ha importado Esa carpeta Al Paco Explorer Hay que importarla Hay que importarla Listo Pero pique otra vez la ruta Para poderla importar Que es que no Lo hicimos muy rápido Ahora Y no lo De acuerdo ¿Cómo era? Rafael Import Ajá Import Ahí Selecciona Ese 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 Es que Los deje Yo Los deje Participando Andrés Tranquilo Que No 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 Tiene que ser Es el primer Leal Leal ¿Qué te dice? Existe Projects In Tu World Space ¿Qué dice? Está diciendo Que los proyectos Que están Creados Dentro De la Carpeta World Space Listo Entonces Te dice Que Lo que usted Ha hecho Todo lo que usted Haya Hecho En la carpeta World Space Lo vamos a importar Ahora sí Dale Next Bien Ahí le va Amigo En World Space ¿Hay qué? La carpeta World Space ¿Dónde la encuentro? Aquí le doy Luego en Brows Ah Ya Listo Ya te ayudo Ya te ayudo Ya te ayudo Sí señor Ya te ayudo No creo que ahí se pasó mucho Devuelva así Yo creo que eran Brows No Sí En Brows Y aquí luego Busco la carpeta Te lo tengo Y lo extraigo Por decir Este Entregué Este carpeta Proyecto Carpeta Ese Listo No Seleccional Y ya Esa es la carpeta Que tiene que importar Dale Seleccionar esa carpeta Ya Seleccionar carpeta Seleccionar carpeta Ahí Ahí La mano derecha Esa Ahí Esa Bien Finish Finish Y en algún momento Les puede pasar otra cosa Pónganme en atención En algún momento Después de eso Puede ser Que no esté refresco El Package Explorer Si no está refresco Con el cursor Llámelo a mano izquierda Donde está Package Explorer En la parte vacía Llámelo a mano izquierda Donde está En la parte vacía Ahí Ahí Calé clic Clic derecho Anticlic Anticlic No aparece nada Ahí Y ahí me la vas a dar Refrescar Por ahí debe decir Cómo refrescar Si refresh Refresh F5 Refresh Abajo Refresh Bajalo Más abajo No Refres Refres Sube 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 Ahí Eso F5 F5 En algún momento Si les llegara a pasar Después de la metodología Que hicimos Y no sigue apareciendo Hay que refrescarla ¿Listo? Bien Excelente Gracias hombre Tarion Y gracias por su Instrucción Eléctrica Venga Cómo ve que ahorita Sacó esta parte de acá Windows ¿Cuál fue la que le dimos Ahora? Cierra Cierra El package No, antes del Windows Ciérralo No, cierra Eso, ahí Ciérralo Está sin package Explorer Dale Windows Sí Show view Show view Show view Y ahí le das Buscas Pache Explore Pache Explore Page Explore Listo Que en la parte virtual Si cada uno Ustedes Trabaja con ciencia Es participativa Con ciencia Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Cosas nuevas ¿Sí o no? Cada uno Cada uno está aportando Sus errores Porque los errores Son importantes Es bueno El error Y cada uno está diciendo Me está pasando este error ¿Qué hago? ¿Cómo lo solucionamos? Y lo solucionamos ¿Sí o no? Y todos Están teniendo Ese error Y de ese error Estamos aprendiendo O sea que se está haciendo Un aprendizaje Colaborativo ¿Me entienden? Bien Darío, gracias Gracias por el descanso Y el break Que me dio Nos hizo Cierra Gracias Darío Gracias Darío Por su aporte Eh, María, muchachos Gracias Darío Gracias Toca copiar ese link El link es importante Hay que copiarlo Bien Eh Fiver Cuéntame Te escucho Fiver Sí señor Es que estaba usted Dando la instrucción Del paso a paso Pero entonces Hubo una parte Donde hablaba De la carpeta Word Face Entonces quería Preguntarle Dónde la ubicaba Esa carpeta Específicamente ¿En el Windows? Bien En el Windows Bien Oiga Fiver ¿Te parece bien? Si vamos a comer algo Me hace un momento ¿Cómo? Y volvemos Démosle Un tiempo corto ¿Les parece? Entonces vamos Y como a modos ¿Cuánto? Sí instrucción Porfa ¿Les parece? ¿Diez minutos o no? Sí Está bien Quince instrucción Quince minuticos Porfa Bien Entonces son las ocho Y seis Entonces serían ocho Las ocho y media Y seis Ocho y ve Instrucción Hasta las nueve Vamos instrucción Nueve 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 Entonces ocho y veinte ¿Vale? Porfa Ocho y veinte ¿Listo? Chau Hasta luego Y nueve Listo Hasta las nueve No hay Es por ahí Ocho Entonces ocho y veinte Volvemos Ocho y veinte ¿Listo? Chau Ocho y veinte A comer algo Todos Porfa Chau Pues Andrés ¿Qué hacemos? Andrés ¿Ya te vuelvo a llamar? Claro Un micrófono No 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 Andrés Hay micrófonos ahí ¿Me escuchan? Andrés ¿Me está escuchando? Sonido Andrés Andrés Yo te llamo ahorita ¿Vale? Déjame oír como algo Y te vuelvo ¿Vale? Ya te llamo ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias. 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 estamos arrancamos les parecen bien y andrés me llamamos andrés bien listo entonces bueno me estaban preguntando a alguien que era a ver veamos vemos que me preguntó fiber tú me preguntaste qué fue lo que se hizo cierto entonces voy a compartir mi pantalla y esto yo tenía la duda de dónde estaba la carpeta pendiente a la encontré pendiente 3 fiver me decía que encontraste la pantalla la carpeta si ya la logré ubicar ya en windows explorer o en el package explorer en el eclipse no 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 o sea en eclipse cuando estaban haciendo todo el procedimiento de la copia del archivo entonces yo entendí los pasos de file te irá import después de importe usaba uno de la acción de dice existen projects into world page entonces que si existe el proyecto dentro de la carpeta de word page el detalle es que yo no había podido encontrar la carpeta de word page entonces esa ruta era donde tenía la confusión pero ya la logré ubicar haciendo el seguimiento del rastreo por el disco c donde está archivos de programa pero en el disco c ahí por la carpeta de usuarios que es donde está en el caso mío no sé en los demás compañeros como esté ubicado sus instalaciones pero en el caso mío que estaba por el lado del disco cx donde está todo el sistema operativo y en usuarios por el lado de usuarios si el usuario principal que es el mío ahí logre ya ubicar la carpeta de word page al visto aquí eclipse workspace vale no sea esa y aquí listo en tu estudio hacia abajo aquí está el clip seguro space y la encuentro mientras listo vale sí señor y ahí pues ya están todos los los la pregunta que yo tenía es digamos yo escojo yo escojo uno de los proyectos que dice ahí esto es un cierto momento ahora en el en el eclipse si yo abro y en la primera selección donde dice selección root directorio tomar siguiente abriendo el ida y abriendo el ida digamos yo voy a traer un proyecto como lo estaba haciendo ahorita el compañero pero entonces cojamos por ejemplo este ejemplo calculadora lo cogieron como lo hizo el compañero el compañero cogió todo y lo copió y entonces él como lo hizo él la otra es que la otra es que usted le diga que calculadora sí ahí le de copiar donde está copiar está tratando se me fue de copiar donde está copiar y le de por aquí pegar entonces te hizo calculadora copiar y ahí le de cambiar el nombre cambiar nombre y le colocamos como calculadora ejemplo ejemplo estamos aquí ejemplo que para acuérdense de esa lista calculadora ejemplo vale cambiar nombre yo lo cambiamos bien calculadora ejemplo de esto ahí está así que a este este proyecto no está en el package explorer del entorno de desarrollo eclipsia no está no está porque le estamos trabajando sobre windows no está listo bueno bien entonces siguiente lo que usted me estaba haciendo siga entonces ahora qué hago cojo que entonces yo hablo el de importar o sea en el id sí yo hablo el de importar entonces sabes si file si ideas file y en file a lo normal y no a él importo vale ahora el impo que existe projects y en tu word space en tu word space en tu word space o sea en el texto también montó un momento pero espero que te que se me fui a andrés fue andrés un momento pero bueno listo entonces qué pasó ahí se fue entonces sabes aquí ahora y ahora esa rollo y en tu word space vale listo lo abrí si hay labres y entonces en el import y en los proyectos que existentes si en eclipse word space que vamos a hacer vamos a buscar qué pues vamos a buscar la carpeta que copiamos en eclipse word space aquí en eclipse word space que voy a buscar el proyecto que yo acabé de hacer cómo se llama el copia si que cambie al culo ahora listo eso entonces lo cogemos y espérate que el embarazo seleccionar carpetas listo y después qué queda que hacer ahí es donde yo que no ya le das finish no problema pero es que ahí hay en su en su recuadro en ese recuadro de color negro es donde yo tengo una duda eso porque ahí si le aparece es el proyecto a mí no me aparece nada pues ya que me aparece si me aparece es porque yo lo seleccioné cuando lo busqué es que cuando le das buscar si cuando le das buscar tienes que buscar el proyecto que tú copiaste y pusiste si yo lo seleccioné y ya cuando tú lo seleccionas acá ya le va a aparecer mire que ahí ya me dice calculadora yo lo selecciono pero no no para no aparece absolutamente nada y en ese recuadro entonces hasta ahí llego yo en todo el procedimiento que usted explicó como para copiar un archivo necesito ver su escritorio si señor como lo comparto ahora presenta la mano derecha inferior derecha inferior dice mostrar pantalla ahora antes de estar señor está sí 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 entre celulares todos cierto bien entonces y listo otra vez de le bros selecciona bros selecciona bros si estoy viendo ya ya lo estoy viendo estoy viéndolo estoy viendo tu ire estoy viendo tu ire estoy viendo tu ire pero no se ve en la pantalla cierto yo sí lo estoy viendo fiver estoy viendo tu eclipse estoy viendo su ire que estoy viendo la carpeta en proyectos ahora el bro acá bros esta es la carpeta ahora ahí espérate ahí quiero estás en eclipse workspace cuál fue el proyecto que quiere importar este proyecto de banistería sí y proyecto de banistería de quién está saliendo de quién lo copió proyecto de banistería es un compañero que me lo está compartiendo para ver la función que se lo están compartiendo bueno listo selecciona la carpeta selecciona la listo listo y si le da esto y si le da donde dice seleja seleccionar todo de punto ahí lo aparece no dale entonces bueno hagámoslo hágale select archivo no seleccioné root seleccionar archivo sí selecciona este a ver dale bros qué hago y otra vez selecciona eso ahí evanistería y selecciona evanistería el que quieres y abrir ya yo me refiero a que no hay sino abajo donde dice salgase de ahí a ver bueno donde dice seleccionar a la parte derecha al lado donde si de pronto ahí lo parece todo bueno entonces vuelve a select root directory select root directory vuelve a hacer el mismo paso ahí ya lo tiene ahí ya está la carpeta sí ahí está eleccionada eso bien y lo que dice el compañero select all o refresh o refresh no y por qué es que tiene que seleccionar es que no en opciones tiene que seleccionar donde dice copy project into workspace creo que tiene que seleccionar esas casillas y creo que ahí hace falta otra pero es que no me acuerdo bien el instrumento cuando señala que tiene seleccionada alguna de esas casillas no 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 si me acuerdo no a esperar y que ya me pasó otra cosa espera que es que no pero es que mire que arriba de import proye le dice que no 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 projects saque como que si no existiera la carpeta parece una casita advertencia es que se sabe a pasar el problema que él tiene creo que va a pasar una cosa el problema es tuyo teme de un momento que se me perdió donde estaba usted un momento se me perdió el mit ya bien vuelve al explorador de windows sí aquí está la carpeta de eclipsy wordpress el proyecto cuál es este ábrelo ábrelo desde ahí dale CRC ahora CRC ahora proyecto muebles no proyecto muebles ahora CRC proyecto muebles ahí arriba devuélvete 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 hágame un favor y hagas una carpeta nueva crea una carpeta nueva ya vas a decir proyecto no se inventese algo algo con la P mayúscula proyecto no se que proyecto madera sin espacios con el guion piso y la M mayúscula listo 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 bien ya ahora si copia todo lo que teníamos en ese proyecto que quería copialo todo o sea entro a este si es que no nos estaba saliendo copio esto no sé a ver qué no sé no veo qué entra 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 la carpeta como así no sé qué pasó ahí o esto se llevaron qué pasó qué copia no 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 sé quedó congelada la pantalla si la pantalla quedó congelada esperé no sé qué pasó ahí bueno entonces usted entró a proyecto madera en el que ese fue el que acabamos de hacer proyecto madera fue el que acabamos de hacer listo otra vez vuelve a hacer la misma vaina en el clip se guarda space empiezo otra vez la misma vaina en el clip se abre clips ya lo abriste ya 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 abriste el clip se guarda space haciendo la está la que señor ya estoy haciendo la copia pero no le apareció no se ve si le está haciendo y si le apareció no le apareció no le apareció listo yo creo que yo creo que yo creo que es no le apareció o sea yo no sé pero a mí se me hace la idea de que alguna de esas casillitas tiene que ir seleccionada pues no sé la verdad no hagámosle seleccionelas selecciona una seleccionelas todas ah no mira súmame ahí esa que dice add project to working sets dale ahí abajo add project to working sets a ver no pero dice yo no lo había hecho lo raro es que mire arriba le aparece un signo de advertencia y le dice no projects como si no existiera eso es lo raro que aparece como si tuviera un error dice que ese proyecto no está no está para importar esperé que que se me perdió su pantalla pero déjame un momento donde está acá a ver ya que aparece que dice no hay proyecto que dice no hay proyecto no hay proyecto no existe para importar o será la ruta de pronto aquí ¿de dónde lo están cogiendo? me muestran el archivo que están importando por favor este es el archivo de la carpeta de clipseg wordpase pero es que ahí está cogiendo los está cogiendo todas las rutas desde el sede cuando le está importando si o sea esta carpeta directamente esta ¿y cuál es? ¿es proyecto madera? si proyecto madera señor estamos tratando de montar este pero no pues yo no creamos este nuevo proyecto madera cierre y vuelvo a la área importable miro algo por donde este cierre el tercer vuelvo bye no de atrás y otra cierra 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 la carpeta y el segundo no no el no coge la carpeta no lo no la pega un en core space pero en en windows hay si bien cuento acá a tu orilla fue en proyectos intubores face si se orice señala tan sólo señalada seleccionada seleccionada pero es que la pantalla está como congelada se lo salen tiendo listo pues esa es la ruta que yo hice ahorita con lo o no con todos con uno o dos y salieron si las nex next otra vez o si no nos tocaría como reiniciar es el lips y cerrarlo ahora si se selecciona lo que pasa es que pero suyo este y seleccionó que ese equipo lo yo no lo instale selecciona la carpeta el eclipse yo lo reinstalé será que tiene otro workspace tendrá otro proyecto devuélvete eclipse workspace no hay en proyecto madera sino en eclipsio por aspecto ahora sí tampoco sabe que haga una cosa habrá ahí se recién abre proyecto proyecto calfer que hicimos madera qué estás haciendo me voy a porque aquí ya me perdonó abre eclipse world space la carpeta de eclipse world space porque ahí se devolvió mucho y quite el ese checkout en la carpeta le colocó checkout por eso no le está apareciendo el eclipse world space ahí está no check out es el nombre del del usuario me haya visto entonces busque eclipse world space ese es el nombre si hay o sea ahí estoy en la carpeta dentro desde windows si te escucho te escucho nicolás cierre cierre en cierre en todo otra vez por favor cierre cierra todo cierra todo cierra eso también dale otra vez en file y en importar listo en importar en importar en importar dale en projects folder por archivo el último ya pues el último de allí de esa carpetica que dice en project s dale ahí este dale next y dale en direct en direct arriba en direct si 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 directory directoria ahora si busca la carpeta de word space ahora si busca la carpeta de word space ya ahora si ya selecciona carpeta si selecciona carpeta listo listo si le da finish si ahí ya apareció si y ahora que de finish listo ya lo montó si estaba montado ya no espera ahora si ahora si ya bien nicolás listo gracias nicolás excelente entonces otra ahí vio otra forma si no estaba saliendo de la mía y nicolás ahí nos cayó nos colaboró era por esta forma bueno hay que cacharre al no por otro lado porque si una forma no sale toca buscar otra listo lo importante es buscar la solución si bueno ahí ya empieza a abrir el proyecto y espera vale muchas gracias tienes que empezar ya a la próxima clase te voy a pasar esa team vale fiber para que que me expliques para que me expliques nicolás bueno señor eh si como te como te fue con lo que te dije si se puede eh si ya lo hice listo bien entonces hagamos una llamada de asistencia todo rápido todos están aquí presentes no pueden es colocar presente eh escribe todos presente andrés andrés estás aquí o no hola presente llego acá llego acá llego acá llego acá llego acá llego acá de asistencia de asistencia son los que están como asistencia esto es una asistencia dinámica esto es una asistencia dinámica estoy llamando desde distintos momentos porque también eh puede ser que entren en un momentico y no vuelvan a seguir información bueno nicolás dale arranca lo que ahorita había dicho algo lo que no podía yo hice yo hice algo bien bien pues contado porque cuando uno desarrolla este tipo de programas uno tiene que hacer que el usuario si ingresa un número que no es si deja un campo así y todos esos controles hay que hacerlo entonces ya les comparto ya les comparto esta pantalla ahí están viendo mi pantalla si si listo si estamos viendo entonces entonces esto empieza así cualquier pregunta me dicen yo les intento explicar no entonces empezamos empiezo nuestro alegrada arrancada tele si yo nada vale bueno resulta que yo eh yo yo falta yo listo entonces resulta que yo arranque creando estas variables extra color entrada un booleano sentinela y mueble ya entonces para voy a poner a correr el programa y ustedes irán viendo cómo funciona primero con el programa y después explico el código entonces es lo mismo de la vez pasada si pregunta que mueble desea que se construya si desea construir una crampa ingrese uno si desea construir el escritorio ingrese dos entonces por ejemplo entonces por ejemplo voy a construir la cama ah bueno usted nos había dicho que uno tenía que ser con si con en consola y el otro tenía que ser con j opción vale entonces vamos a usar primero el j opción entonces ingrese si desea construir la cama ingrese uno entonces digamos que yo ingrese cinco entonces me va a decir opción inválida ¿por qué no se puede ingresar? ajá ojo ¿entendieron esa? ¿si la entendieron? y es un número distinto de las opciones que van a ser que es uno y dos entonces debió salir ¿qué? otra vez colócale cinco ahí te puedes cinco listo cuatro una opción inválida bien perfecto el aviso aparece con aviso error y bueno y listo muy bien entonces ahí lo retroalimentó le dice ¿quieres salir del programa o no? sí señor bueno entonces digamos que si quiero construir la cama entonces ingresa a la opción 1 entonces he a un nuncho que el ebanista está haciendo la cama con la caladora que el señor el mensaje la vez pasada si vale voy a aceptar entonces ahora el programa me pregunta la desea si la desea pintada ingrese 1 si la desea en la cada ingresa 2 entonces digamos que yo la deseo pintada es ingreso pintada y es que escribe el color que desea normal y ya lo voy a aceptar y entonces el usuario escogió la cama del color amarillo perfecto perfecto y si le doy a aceptar el programa vuelve y me ejecuta ¿desea salir? si yo le digo que sí se me va a cerrar y si yo le digo que no no si ven que en el mapa conceptual que armó Nicolás él armó él está también como retroalimentando su programa y está diciéndole al usuario si desea seguir en el programa o si desea salir pongan atención a esa ¿vale? entonces le está estando como las opciones para que siga ejecutando el programa o pueda salir que lo quiere ¿listo? ojo con ese pedazo atención listo dale sigue Nicolás pero sigue no lo saques no te salgas del programa entonces le digo que no entonces ahora vamos con la opción 2 si desea construir el escritorio le doy la opción 2 le doy aceptar entonces ya me aparece aquí en la en el en la consola me aparece el legalista está haciendo el escritorio con la lijadora entonces nuevamente pregunta si la desea la cara o si la desea pintada entonces si la deseo pintada entonces ingreso 1 ¿qué color desea? entonces pues rojo y ya ahí aparece que que si el usuario pues veo eh el escritorio del color rojo y ya si le deseo dar salir le hundo si y ya el programa se cierra excelente muy bien Nicolás perfecto gracias y ahora entonces muestran si como la hizo bueno ahora explico el código eh nosotros eh ya vimos ciclo cierto si si for for te metiste for ahí también un guay solamente un guay listo cual es entonces le metí este guay les voy a explicar cómo funciona este guay digamos que no lo hagamos con un booleano un booleano se acuerdan que es falso o es verdadero si entonces resulta que este programa se va a ejecutar siempre que sentinela sea falso entonces que hace el programa el programa empieza a correr hacia abajo si cuando llega al final vuelve y empieza acá arriba y vuelve y pregunta sentinela todavía es falso entonces si el programa dice que no se cierra el programa y ya se finaliza la aplicación si el programa dice que todavía es falso vuelve ingresa y vuelve y pregunta se acuerdan que cuando yo le daba que no quería salirme volví y me preguntaba lo mismo mire aquí está la pregunta entonces el programa siempre que va a entrar aquí se va a preguntar en este guay ya 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 es true no todavía no es true entonces volvamos a ejecutar listo por fin todos en el chat respondan por favor sí nico ahí vamos bien todos respondan en el chat por favor entendido bueno y si no si tenemos dudas respondan si o si tienen dudas vamos a dejar esto si la idea es dejar esto para entre ocho días que ustedes lo hagan ustedes no que se lo hagan si la idea es que ustedes mismos lo hagan pero entonces bueno si así sigue nicolás que ya nos coge la tarde vale pues entonces ya entendieron la parte del guay entonces miren cuando ustedes se paran aquí en la llave que abran y van a buscar la llave que cierran entonces aquí la encuentran entonces miren que todo el código está adentro pero entonces yo hago una cosa yo aquí miren en la última parte del código porque primero se tiene que ejecutar todo el código todo el código se tiene que ejecutar y después si viene aquí y pregunta aquí está la pregunta miren desea salir esto también es con un j opción paint punto show con el diálogo es para confirmar y aquí le agregamos si es sí o si es no la opción sí o no entonces desea salir y aquí yo respondo resulta que si digo que que no deseo salir retorna un 1 o sea si aquí cuando esto me pregunta que si deseo salir esto me va a devolver un 1 y si me devuelve un 1 a esta variable a le va a asignar ese número 1 si a esta variable a le asigna este número 1 entonces va a venir a este if ¿sí? que también hubiese podido ser un switch que ahorita lo explico pero lo hice con un if entonces este if va a preguntar ¿es igual a 1? entonces si es igual a 1 entonces sentinela es igual a false entonces si sentinela es igual a false vamos a ver que sucede si sentinela es igual a false el programa se va a volver a ejecutar o sea se va a repetir otra vez todas estas instrucciones se van a repetir y va a volver aquí y va a volver a preguntar si yo aquí le dijera que si quiero salir sentinela retorna esta a perdón valdría 0 y si no es 1 entonces no entra este primer if sino que se va al else y sentinela valdría true en el momento en que sentinela vale true él va a volver aquí arriba y va a preguntar otra vez al why ¿sentinela es igual a false? no, sentinela ya es true y como ya es true entonces ya se cierra este ciclo y se cierra la aplicación ¿alguna pregunta? ¿preguntas? ¿tiene preguntas ahí? bien, listo listo Nico, bueno y qué pasa por ahí con estos if explícanos los if abajo 19, 20, 21 y este 24 línea 24 línea 24 lo que pasa es que para que no me entren datos diferentes entonces yo tengo que hacer el control de aquí entonces yo coloco en entrada ¿sí? este lo hice como un string mire que entrada es un string ¿ya? estoy pidiendo un número pero acuérdense que un string también le puede guardar un número entonces estoy pidiendo el número y aquí le estoy preguntando ¿para qué? para que si entrada está vacío no me vaya a cerrar en la aplicación no me vaya a lanzar un error sino que diga que error en el ingreso del campo y vuelve y me lanza la pregunta entonces aquí ya entré y convertí esto es para convertir ¿se acuerdan del J-Option? este miren aquí está el integer parse int es para convertir resulta que cuando usted ingresa un dato con un J-Option usted lo ingresa como si fuera un string y cuando lo ingresa usted con esto lo convierte a un entero a un int entonces miren acá esto es un string entrada es un string y yo aquí que estoy haciendo estoy convirtiendo este string que es una entrada que lo pedí primero con un string lo estoy convirtiendo a un int pues ya cuando verifico que entrada no está vacío no es igual a null que null acuérdense que es vacío si no es igual a vacío entonces viene y transforma esta entrada la transforma a un entero entonces ya cuando la transforma a un entero entonces vamos a ver acá ¿se acuerdan cuando yo ingresaba un 4, un 7, un 8 me lanzaba error? entonces miren ¿por qué? porque es que yo aquí tengo que solamente me puede ingresar si mueble es igual a un 1 o esto es un O ¿se acuerdan? esto ya lo vimos esto es un O estas dos rayitas así son un O ¿se acuerdan? mueble es igual a 1 o mueble es igual a 2 es la única forma de que entre a desarrollarme el código si no es igual a 1 o si no es igual a 2 no me puede ingresar me lanzaría el error que me lanzaba ¿sí? entonces todos esos controles cuando uno está haciendo una aplicación uno los tiene que hacer ¿está listo? ¿qué pasaría si esto fuera un I? si esto fuera un I sucedería lo siguiente tendría que ser otra variable ¿sí? porque mueble no puede tener dos variables al mismo tiempo entonces la aplicación daría un error porque mueble tiene que ser igual a 1 y tiene que ser igual a 2 para que ingrese entonces nunca entraría ahí por eso tiene que ser O porque tiene que cumplir una de las dos si tiene que ser igual a 1 o tiene que ser igual a 2 entonces ahí ya ingresa cuando ya ingresa esta es una nueva forma esta si no la hemos visto ¿cierto? que no es un instructor el switch pero creo que con el switch hicieron los ejercicios de audemia ¿sí? con switch debieron haber hecho ejercicios de audemia entonces si ya se debió haber visto el semestre pasado con audemia sí, sigan, sigan sí, eso entonces tenemos aquí un switch entonces cuando el switch lo que hace es como una especie de menú entonces aquí en este campo de acá usted le puede colocar el dato que quiera que entre puede ser un string, un in, un double lo que ustedes quieran entonces ¿qué es lo que hace esto? el switch lo que llega llega aquí entonces viene aquí y ya comparó digamos que es un 1 entonces llegó aquí y dijo es un 1, sí entonces sí puede ingresar si sí puede ingresar entonces viene aquí el switch y el switch va a decir este mueble ¿qué dato tiene guardado? entonces si tiene el dato número 1 se dirige hacia case 1 entonces se va a ejecutar todo este código que esté dentro de case este código todo que esté dentro de case esto es lo que se ejecuta si esto es igual a 1 ¿sí? entonces eso hace case entonces cuando uno va a terminar un proceso de un case para que se cierre ese como ese fragmentico, como este cajón para que se cierre esta ejecutada uno le coloca un break para que termine la ejecución ¿listo? entonces si ingreso 1 entonces ingresa acá acá va a preguntar esto ustedes ya lo saben, va a preguntar ¿sí? que el evanista está haciendo la cama con la caladora entonces ustedes van a preguntar en mi caso como yo estaba haciendo los controles yo pregunté ¿qué color era? entonces miremos extra qué dato es extra es un entero porque ya ahí ya no hice el control como la vez pasada sencillamente dije que si era igual a 1 o si era igual a 2 entonces extra es un entero ¿cierto? entonces aquí que si la desea pintada o si la desea lacada entonces si es 1 o si es 2 va a ingresar aquí también hice este control para que si la persona ingrese 3 eso no es una opción inválida entonces le va a dar error entonces aquí mire esto es un switch dentro de un switch entonces como aquí es igual a 1 digamos que entonces entró 1 acá entró 1 entonces se viene para el caso 1 el mueble es 1 se viene para el caso 1 y aquí ingresó entonces pregunta perdón anuncia el evanista está haciendo la cama con la caladora ¿sí? entonces después de anunciar que está haciendo va a preguntar la desea pintada o si la desea lacada entonces ahí va a ingresar otro dato que es 1 o 2 entonces aquí ingresa cuando ingresa el dato viene y pregunta es igual a 1 o es igual a 2 entonces digamos que la quiere pintada entonces la quiso pintada entonces va a ser igual a 1 ¿me están entendiendo hasta ahí o voy muy rápido? eh ¿qué diríamos? hágale, siga Nicolás siga, siga, siga explicando dale, siga explicando entonces ingresa entonces ¿qué hace el switch? el switch vuelve y pregunta ¿qué dato es el que está entrando aquí? entonces aquí por ejemplo tenemos dos casos caso 1, miren aquí están los casos caso 1 si por si entra 1 y caso 2 por si entra 2 ¿sí? entonces si es caso digamos que la quiso pintada entonces vuelve y pregunta ¿qué dato es este? entonces digamos que es 1 vuelve e ingresa y se va directamente al caso 1 y se va a ejecutar todo lo que esté dentro de este caso hasta el break ¿ya? entonces aquí viene y pregunta ¿qué color desea? aquí está preguntando ¿qué color desea? entonces cuando pregunta el color vuelvo y yo comparo que mi dato no esté vacío porque si está vacío entonces no me va a imprimir nada y me va a dar error entonces pregunto otra vez ¿color es diferente de null? este de acá significa diferente ¿es diferente de null? si es diferente de null o sea que si no está vacío va a ingresar y me va a imprimir el usuario escogió la cama del color tal y si si está vacío si si es null entonces se me viene para acá y vuelvo y le repito escojo un color y yo creo que ya porque de ahí para abajo es lo mismo entonces por ejemplo este switch se abre allí y se cierra aquí este otro switch se abre aquí y se cierra aquí este key se cierra con este break y este key se cierra con este break y así se hacen los contratos lo mismo para la opción 1 y lo mismo para la opción 2 pues yo veo que el código está muy completo está muy bueno está completo está con la parte de si llegan si llegan a ingresar un número distinto de 1 o 2 si está muy bien no me parece muy bueno Nicolás perfecto entonces bueno compañeritos cuál era el ejercicio de esto para la próxima formación cierto todos que van a traer van a traer el ejercicio que hicieron hoy y no lo cierras todavía Nicolás déjame ir mostrando sí muéstralo ahí pero quiero que hagan un programa sí que permita al usuario decidir si quiere salir del programa o si no quiere salir correlo entonces que el programa diga si quiere salir del programa o si no quiere salir vale entonces 3 aceptar bueno le sacaba la opción inválida vale porque hizo controles y ahí cuando le vas a aceptar sí tal de aceptar ahí le dicen alerta ojo quiere salir del programa sí o no entonces todos ustedes van a hacer solo eso quiero que hagan el programa lo que ustedes hicieron lo que llevamos hasta el momento van a hacer un programa diciendo dándole la opción al usuario quiere sacarlo del programa o no lo quiere sacar eso es lo que necesitamos hacer eh listo entonces lo que necesitamos hacer como lo vamos a hacer eh listo cierra la interfaz la wii lo vamos a hacer baja con el switch con un case con un case switch case case y breaks vale los vamos a hacer con los switch con los que hay y ya hay ustedes van a empezar a hacer la dinámica de su análisis de lo que ustedes tienen hasta el momento lo que deberían meterle a ese switch y lo que deberían estar metiendo en el case one o el case two vale entendido en este momento quedan memorias de material audiovisual si requieren estar viendo el código de nicolás si si lo requieren estar viendo listo una cosa eh perdón lo interrumpo lo que pasa es que digamos yo tuve inconvenientes para poder observar el video que usted había puesto de la clase pasada y me tocó descargarlo si entonces la pregunta es podemos descargar ese video y montarlo a un canal que nosotros de youtube o hay algún inconveniente no no se puede hacer eso porque ustedes son aprendices sena y ustedes como aprendices sena cuando firmaron su consentimiento de ser aprendices sena cierto acá se sacan material audiovisual para las formaciones del sena pero si ustedes están bajando material audiovisual que se produce por medio del sena por los aprendices o por el instructor o de pronto por algún invitado al sena de una entidad externa y se hace un video tutorial y ustedes lo descarguen y lo suben a otro youtube particular particular es material es material de datos esto es material del sena si me entienden entonces o deberían ser instructores para poder compartir eso en su canal o deberían estar teniendo las bibliotecas del sena por ejemplo puede ser la de mi escena no no lo estuvo a su youtube ahí nos quedaría como difícil si pues la idea de que yo quería era que hasta ahora no me habían dicho que habían problemas en la carpeta para ver los video tutoriales porque yo lo estoy grabando todas las formaciones tratemos de que tienen inconvenientes en cuanto a la visibilidad de los videos porque trata de repasar los temas descargarlo y lo puedes abrir con vlc o lo puedes abrir en vlc lo podrías abrir me tocó hacerlo esta mañana hagamos una cosa y yo le comparto otra vez el video de hoy y me vas a confirmar mañana si este video lo puede ver y tan solo si lo puede ver vale el de hoy listo compañero bueno señor por favor listo bien entonces a que vamos vamos a hacer para la próxima clase lo mismo al mismo código que hablábamos que esté acá mamá de cama escritorio que sea pintada holacada lo que se hizo hasta hoy pero si vieron que nicolás que lo colocó una interfaz gráfica que decía quiere salir del programa no lo gamen eso no es más listo vale lo con lo que nicolás con el bloque nicolás no proporcionó hoy pero a ver pero que la idea es que ustedes lo hagan a conciencia solito no se pongan a estarle preguntando a nicolás porque perdemos como la dinámica de del de ustedes de aprender de que de hacerlo si ustedes no se arrojan no aprenden a nadar no quiero que se ahoguen pero por lo menos que lo intenten eso pero si yo entiendo de que es importante que nosotros nos arrojemos y que lo hagamos solos y y veamos cómo aprendemos nuestros errores pero tener un acompañamiento yo creo que no está mal y a veces yo considero que nicolás lo hace pues gracias a dios él tiene el conocimiento y la experiencia de su universidad que lo apoya bastante en lo que él hace nosotros hasta ahora estamos arrancando y y la verdad yo sí me he visto con muchos problemas para poderle llevar el ritmo a como ustedes lo están llevando y me ha tocado empezar tutoriales y empezar a hacer cosas porque no ha sido fácil para mí estaba hablando se le fue el sonido no le escucho aló hola compañero no es eso no era más o sea que que si yo tengo la oportunidad de hablar con un compañero para que me pues logre claro bueno listo entonces digamos que hayan por parejas que sean de a dos de a tres pero pero no quiero como que o sea la idea es que no se no se carguen del otro si es decir como hoy ustedes tuvieron una dinámica muy buena hoy que si los felicito que la mayoría de ustedes dijeron dos que se hacían de a dos de a tres y en los tres sacaron un producto pero si ustedes empiezan a hacerse de a cinco de a siete estoy seguro que los siete no van a trabajar si por mucho haganlo de a tres ustedes el grupo es bueno ustedes tienen una dinámica buena si quieren eso háganlo entre los tres vale entre tres entre dos con unos dos y tres que hayan ustedes van unos van a decir no esto no se debe hacer así esto se debe hacer así esto se debe mejorar de esta forma no entiendo nada yo venden entonces los tres van a poder sacar algo pero si ustedes pasan los grupos de más de tres es difícil es difícil vale que tareas vamos a dejar para la próxima clase entonces que el código de la opción al usuario de que si quiere salir o que no quiere salir utilizando los switch y case bien listo compañeros bien entonces bueno como nos dice hay ver listo bueno perfecto entonces negociamos listo sí señor tiene razón entonces no lo hagan personalmente de cada uno no lo haga si requieren reúnanse reúnanse máximo tres personas y ya sí listo bien compañeros listo bueno no es más no es más bien vale nicolás gracias gracias si quieres llamarle nicolás por la que nicolás me quedo contigo un momento nicolás no salgas me quedo contigo que quédate al final para que hablemos sobre python instru buenas noches buenas noches entendían a que se te cae en internet vale chau chau bienita muchas gracias instru chau instru gracias chau instru gracias Nico gracias gracias hasta luego instru compañeros buenas noches hasta luego instru compañeros buenas noches hasta luego buenas noches chau que estén bien hasta mañana hasta mañana hasta mañana me pasa el link bueno comentame nicolás qué pasó con este curso de python lo que pasó con ese curso es lo siguiente yo ese día pues yo no me lo esperaba si es que ese día me lo yo no sé en el correo ya aparece la hora que me la enviaron si fue el día anterior eso me la enviaron fue como de un momento para otro el elan pues su cuenta entonces para grabar la sesión pues yo entré con sus datos cierto sí entonces listo yo ingresé la compañera me envió la información entonces yo ingresé y apenas ingresé pues la compañera me dijo no que tienes que grabar la clase que se puede hacer el favor de grabar la clase y yo listo entonces mientras descargaba la aplicación la instalaba y entonces el curso iba cogiendo y además que yo estaba en clase lo que me tocó correr a ver cómo hacía con las dos cosas bueno vale listo y que se hizo ese día pero ese día sí pero es que como es con su sesión resulta que las sesiones las programan en su sesión de web y yo no tengo el código ni pues todo el ingreso para entrar a los jueves o sea que ayer faltaba sí claro pues porque en eso tocaría que cada vez que le llegue la notificación a usted que es el curso usted nos avisa nosotros nosotros ingresamos pero pues como no tenemos el acceso total pero es en donde me llegó esto fue por por email eso fue por gmail que me llegó ese correo pero pero eso cuando fue el curso de python que usted recibió fue ayer o fue hace ocho días fue hace ocho días exactamente ayer había clase hoy había clase porque eso eran los viernes por el viernes pero yo estoy mirando está viendo mi pantalla no no la veo es que se tiene que llegar a la sesión de web y esto era que era un curso de que eran los cursos de quien eran esos cursos eran del senado quien estaba a ese era cisco cisco no era sí 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 es color que estaba proporcionando eso no a ver venga acá sí cisco ah no esto fue lo que le compartía a toda la valentina que paula levantina le envió a usted pero de cisco es ese sí este pero esto es miércoles 20 ay madre 22 y 23 este era de ayer ajá entonces cada vez que le llegue a usted la notificación si usted no las envía si usted no la envía pues nosotros podemos ingresar con su pero esto se grabaría no le dijeron que es que van a grabar o que para ver pero no perderla de allá habría que entrar yo no ellos no dijeron nada de grabar ellos no dijeron nada de grabar yo grabé una parte entonces pues sería a ver a ver como hacer igual usted puede entrar por ejemplo ahí al al link o expresar a su sección de web y ahí le tiene que aparecer si ahí si están las grabaciones y le tienen que aparecer la contraseña cuáles es que por eso yo después intenté entrar a ver si ellos estaban grabando y como es por sucesión pues yo no me sé la contraseña pero no hay dice la contraseña del evento no mi contraseña la contraseña del evento yo no tengo contraseña del evento acá no me dice nada de eso ahí la contraseña del evento ya está metida ingresa otra vez ahí usted tiene que ingresar el nombre no puedo no puedo darle mi nombre no puedo clickear porque como que ya el teleto que hay que ingresar a cisco web a web como un usuario normal pero acá yo estoy entrando a cisco con mi cuenta acá estoy entrando esto a cisco con mi cuenta cisco sí pero entonces ahí ahí le tienen que aparecer los cursos a los que usted está qué pasó ahí veamos la página pero qué pasó a volver a iniciar volver la aplicación continua no como que ya no está aquí a cisco academy no está acá en la página está ahora a dentro python bueno el curso a la s ss ahí le tiene que aparecer pero si lo voy a iniciar curso que si quiere ahorita le doy mi contraseña de cisco cambio mi contraseña le doy una contraseña general ya sí entonces usted estuvo en el 1 parte 1 igual en la parte 1 sobre código muy poquito más bien fue como historia lo único que hicimos fue imprimir hola mundo y ya y acá entonces que como hacemos aquí programa el curso resumen encuesta evaluación y su evaluación había evaluado la evaluación sí había una evaluación pero yo no la presente porque pensé no sé es que a mí no me dijeron nada que era sólo para nosotros nada entonces no sabía cómo iba a hacer la encuesta y no hacerla la evaluación bueno nicolás pues qué hacemos ahí quiere que le comparta aquí en la contraseña le doy una contraseña nueva y se la comparto o cada vez que me llegue eso pues que la verdad no sabía que eran los jueves o los viernes me tocaría estar pendiente para enviarle este correo si yo pensé que es mejor por seguridad suya y por tranquilidad mi hija bueno si no pues de todas formas acá yo le puedo enviar mi contraseña pero ahí es lo mismo que nada de mí no hay problema si por mí no hay problema eso eso se comparte normalmente ya si ahí tengo por ejemplo este python a lleno de que cisco cisco es que normalmente estos son de cisco no ahí no sé por qué metieron una de python en cisco sí eso sí fue raro si se me hizo raro ese cisco de cisco que mandará algo en python a menos de que yo también estén programando con python sus consolas sus switches y routers también estén pero ellos tienen un sistema operativo que es el adiós si hay si nos y python les tiene a ellos estarán como impulsionando pues si no sé pero si le están hablando ahí de python debe ser algo que se están metiendo en ese encuentro bien pero bueno listo nicolás entonces el jueves yo estoy pendiente y si no me me llama por favor me acuerda por correo algún cuento en el chat me avisa para que yo esté pendiente de esto y se le envía bien nicolás gracias nicolás adicionalmente nicolás yo creo que el curte el de hoy compré el curso ya de audem y sí que estaba esperando este curso decir que me haya inscrito sí pues ya hoy si estás ahí cierto entonces digamos que vamos a comprar ese cursito que habíamos que habíamos hablado tanto yo estaba haciendo uno de python pero empezaron pues no sé es que el man se saltó enormemente entonces quedé como confundido bien entonces sí o no nicolás este hoy subí ese curso antes estaba era 11 dólares hoy subía 19 si lo compramos o no lo compramos pero hay que sacarle el jugo le saca el jugo por eso le va a comunicarles déjeme yo leo bien ese es la información de ese curso bien detallada que me den arte información de que tiene contenido para no comprarlo en valor y listo por favor sí porque ahí con esos estudias no sé cuántos dólares y si saben en este momento esto es como 90 mil pesos 70 mil póngale y la otra y usted nicolás bueno le voy a poner a los de hardware si voy a poner a los de hardware con este curso que está es de android arduino arduino que me gustó harto donde está ese curso de arduino pero que sea arduino con inteligencia artificial si es para que entonces empecemos ya integrar y hablar los mismos idiomas hardware con inteligencia artificial y ustedes con inteligencia artificial vale me parece que está como ideal esto así para que ya vayamos hablando el mismo idioma hoy con los de electrónica estábamos hablando y nicolás sobre sobre lo que me había pedido de la cámara sí ellos ya en este momento van como una semanita aprendiendo arduino está aprendiendo hasta ahora sí entonces nos queda difícil a esos de primero exigirles para sacar una cámara térmica térmica y ya les estoy enseñando algunos conceptos de las cámaras térmicas para mantenimiento predictivo ya hay sólo una persona que me podría dar el apoyo para eso si estoy en estas con él vale entonces pues esto ya sigue y sigue presente teniéndolo de la cámara térmica que hayamos que hayamos que hayamos hablado y usted había proporcionado esa idea bien nicolás entonces conclusiones tareas de mañana mañana envíeme pues yo creo que si lo compro dígame o sea a las 8 de la mañana 10 bueno no sé si se levanta tarde a las 2 de la tarde dígame no lo compré por tales cosas al instrucción chau nicolás le iba a preguntar que estos proyectos se tienen que entregar antes del final del trimestre o tenemos el año al descrime al proyecto en la investigación claro si yo ahorita va a vivir en menos de 15 o 20 días vamos a tener una sustentación con unas universidades si entonces yo creo que hay que los de los de hardware por ejemplo juan pablo el que está en niveles avanzados y de software que va a ser paula usted si usted van a van a ir a presentar la sustentación de lo que se está planteando vale si esto lo vamos a ir a presentar ahorita en nuestros días en universidades bien sea virtual yo creo que va a ser virtual sí pero vamos a presentar ya empezar a presentar investigación escrito tienen que escribir en el documento que les compartí empiezan a escribir lo que les está quedando sí de lo que medio hemos investigado escríbanle porque hay que escribir y tenemos que hacer también un proyecto vale si esto sí se va a empezar a presentar ya una investigación sí señor sí ahí me llegó una invitación me acabo de llegar una invitación de cenoa vale bien bueno vale gracias nicolás gracias por todo chao pues alguien más quedado aquí alguien más queda en sesión bien bien ya puedo cerrar voy a cerrar la sesión del día de hoy finaliza y finaliza la sesión gracias muy amable y y